El acta de la sesión quinta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión sexta ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Secretario, ¿te va a dar cuenta? Sí, gracias. Se ha recibido un correo electrónico de don Cristian Peña, alcalde de Lebu, quien hace llegar sus excusas por no poder participar en esta sesión debido a compromisos adquiridos con la anterioridad. Y al respecto, junto con la invitación, manifiesta su voluntad de poder concubrir en otra ocasión para aportar a la tarea encomendada de esta Comisión Especial Investigadora. Esa es toda la cuenta. Gracias. Gracias, secretario. La orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar materias a que se refiere el mandato conferido por la sala. A esta sesión ha sido invitado de manera presencial el delegado presidencial provincial de Arauco, el señor Humberto Toro. Humberto, bienvenido. Muchas gracias. El alcalde de Lebu, en su calidad de presidente de la Asociación de Alcaldes de la Provincia de Arauco, que se excusó y obviamente lo vamos a invitar para la próxima sesión porque es importante el testimonio de los alcaldes de la zona, ¿no es cierto?, en cuestión. Y el gerente general de CMPC, señor Francisco Gustave, bienvenido. Bienvenidos ambos. Con quienes vamos a iniciar la exposición, si tú me permites, Humberto, porque algunos temas logísticos que hay que solucionar. Muchísimas gracias, por favor. Adelante. Eso. En cuanto a, o sea, a la presentación que yo tenía ahora, ¿cómo la avanzo? La presentación me la... Ah, perfecto, ya. Perfecto, me la ponen la primera. Ahí. Yo lo que quería primero era contarle, o sea, poner un poco el contexto, para entender un poco lo que es nuestra industria, lo que somos, para qué se hace lo que hacemos. En el fondo, no con el afán por ningún motivo de destacar así primeramente lo que es el negocio, sino que para entender un poco el contexto donde nos desenvolvemos. Bueno, acá, ¿no es cierto?, estamos frente a una industria que yo creo que es bien importante incluso a nivel global, sobre todo, ¿no es cierto?, lo que viene como desafío futuro de sostenibilidad y en general en el mundo. Un porcentaje muy importante de la superficie terrestre es plantaciones y en Chile encontramos que un 7% de los bosques del mundo están en nuestro país. Bueno, ¿qué producimos con nuestros bosques? Para ponerlo claro, digamos, se producen los rollizos, la madera en rollizos, ¿no es cierto?, que se lleva a fábricas para su transformación en productos finales. Se produce madera cerrada, vemos que hay muchos lugares donde haya cerrío, en distintos lugares de la región, tanto el Bío Bío, Araucanía, el Maule también. Se produce cerulosa, ¿no es cierto?, a través del cual se producen después otros productos como distintos tipos de papeles. Los famosos pellets, que hoy día cada vez crecen más por temas, ¿no es cierto?, de calefacción, etc. Paneles, que se usan mucho para la construcción, distintos tipos de paneles. Bueno, y papeles, cartones, que se usan para embalar, ¿no es cierto?, y para todo tipo de papeles de higiénico, etc., que ustedes conocen. Hoy día en Chile hay 2,2 millones de hectáreas de bosques plantados, de eso estamos hablando así en total, que aproximadamente un 3% del territorio nacional. No, no es todo espino. Hay zocalipto y pino, entre ambas especies, se habla de plantaciones, son fundamentalmente ambas especies. Y 14,6 millones de hectáreas de bosque nativo, que es lo que vivía en territorio, que equivale más o menos al 21% del territorio chileno. Eso es lo que hay en bosque nativo. ¿Qué representan en las cifras nacionales? Un 3% del PIB del país, un 8% del total de las exportaciones de Chile, y lo otro que creemos muy relevante, ¿no es cierto?, que es generación de una cantidad muy importante de empleo directo e indirecto, que suben unas 300.000 personas aproximadamente el empleo que da esta industria. Si vamos a esa hoja que estamos viendo ahí, eso también un poco es para mostrarles lo que es Chile a nivel global. La economía quizás más desarrollada en el mundo, en el fondo, tiene una posición bastante importante en esta industria, la celulosa. Esto es la celulosa. Y lo que mide hacia el lado son millones de toneladas. Por ejemplo, Brasil tiene una barra ahí que llega hasta un número 18. O sea, 18 son millones de toneladas. O sea, el país que más celulosa produce en el mundo hoy día, Brasil. Y bueno, después está Canadá, Estados Unidos, está Suecia, está Finlandia, bueno, y Chile. Chile está metido en el grupo, ¿no es cierto?, de los principales productores. Todos estos países tienen bosques, tienen plantaciones y tienen industrias muy importantes en sus países. Y bueno, y Chile está en ese grupo de países, para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Y en cuanto a lo que es un árbol, aquí, entrando en un poco, en qué se compone un pino. Esto que les voy a mostrar aquí es un pino, porque en general el tema también del robo de madera, en el fondo estamos fundamentalmente, entendemos, nos concentramos en el pino. El pino tiene la posibilidad de ser transformado en madera aserrada, en tableros, en una de las cosas que yo les mencionaba. Y no así el eucalipto, el eucalipto no se transforma porque tiene más dificultades. El eucalipto en Chile tiene muchas dificultades de trabajo, en el fondo se parte. Entonces, lo que ustedes ven en hacer ríos en general, o tableros, que si ellos tienen que ver más bien con el pino. ¿Y cómo es un pino? Un pino, ahí se puede ver más o menos cómo se divide un pino. Si nos vamos a la columna del medio, que tiene un 0,13, un porcentaje del pino, que es la punta del pino, se va a madera pulpable, que es lo que entra en una fábrica de celulosa. La parte del medio del pino, que es donde hay más madera, termina normalmente en los aserraderos. Eso es madera aserrable, y la parte de abajo del pino, también va a cerraderos o plantas de tableros, que se llaman. Entonces, nosotros vemos que la parte en el fondo más interesante de un árbol, del pino, no es la punta, porque la punta no se puede transformar en madera, sino que más bien es la madera que se puede hacer real y comercializar como materiales de construcción, etcétera. Entonces, por eso quería mostrarles eso. Bueno, ¿y qué es lo que se obtiene con la fibra? Hoy día yo diría que hay muchos desarrollos, y por eso que desde esta región surgen como buenas posibilidades para abordar a nivel global, diría yo, nuevos productos que se están estudiando mucho por el tema de la sostenibilidad, digamos, y que tiene que ver con las fibras textiles a partir de la madera, tiene que ver con la construcción en madera, tiene que ver con el embalaje, las botellas, que son en base a cartones, papeles, en fin, todo lo que al final del día también reempresa el plástico de un solo uso. También hay muchos biomateriales, en fin, una vez la industria del mundo se está moviendo mucho en torno, en mucho entorno en el fondo a estos productos que tienen un origen natural. Y ahora me quiero referir, eso más o menos para que se entienda el contexto donde se mueven estos negocios, digamos. Y bueno, ¿y cuáles son los problemas que nosotros estamos viendo acá y que tienen directa relación con la seguridad? Yo en esta primera hoja quería mostrarles lo que pasa con los incendios forestales. En la época, quizás muchos de ustedes, yo sé que conocen muy bien la región y entienden los periodos, pero ya, digamos, estamos viendo que a partir de fines de este mes y probablemente hasta un abril incluido, estamos viendo una temporada, un periodo en el cual ya empiezan los incendios forestales y que son particularmente delicados porque los incendios no es que se queme, no es que se quema una empresa o algo que está muy contenido, ustedes saben, los incendios realmente no son tan contenidos y se abren y le tocan a cualquiera. Entonces, es un tema que a nosotros nos preocupa profundamente estamos viendo que esta temporada de incendio, después de haber tenido un año bastante lluvioso, la vemos con mucha preocupación porque se espera una temporada más bien cálida y los pastos están largos. O sea, la carga de fuego va a ser importante este año, nos parece que es muy relevante, ¿no es cierto?, atenderla con mucha antelación. De hecho, yo quería contarles que nosotros ya estamos más preparados, digamos, enfrentando, o sea, con apoyo aéreo que la empresa tiene donde invierte mucho dinero, más de mil personas dedicadas a esto, entonces, y también nos importa mucho la coordinación, tanto con CONAF como con la gente del sector, porque creemos que va a haber una temporada muy compleja y aquí, solo contarles que estamos con más de, en el caso de CMPC, más de mil incendios anuales. La temporada anterior, que llamábamos, ¿no es cierto?, que fue el año pasado, tuvimos 1027 incendios. Muchos días de alerta roja, que se llaman, donde medimos condiciones particulares climáticas y vientos y niveles de humedad en el fondo que determinan condiciones muy adversas para el tema del fuego y son alerta roja y hemos ido en aumento. Probablemente este año tuvimos 24 días, lo que es casi, no sé, de los meses del verano, casi un mes del verano fueron días de alerta, o sea, es mucho tiempo, que comparan con años anteriores que habían cero días o cuatro días o seis días, hoy día estamos con muchos días y este verano probablemente no va a ser distinto. Y lo otro, contarles también que, bueno, en cantidad de hectáreas, el año pasado se quemaron muchas hectáreas, la pérdida económica es muy importante para quienes tuvieron estos problemas. Y también contarles en el fondo que en esto de los incendios forestales, en el caso de nosotros, me interesa por lo menos que lo sepan, que alrededor de la mitad de esos incendios que se combaten son en, ¿cómo se llama?, en lugares que no son de la empresa. Y son en predios de terceros y que a nosotros muchas veces nos preguntan, a mí me preguntan, ¿qué hacemos cuando vemos un incendio en otro lado? Siempre que el incendio está al alcance nuestro y lo vemos, se ataca y se combate. Y bueno, más allá de que, ¿cierto?, vemos mucha dificultad, ¿no es cierto?, como lo vemos en la foto, cuando hay estos incendios que son multifoco en el fondo y que luego cuesta mucho combatirlos. Pero esto se los quería poner arriba de la mesa porque es un tema bien central y bien peligroso y decirles que está bien asociado a la seguridad porque en el caso nuestro, por ejemplo, el año pasado, los incendios más grandes se produjeron por no poder combatirlos, porque no se pudo entrar en zonas de riesgo alto, donde no se logró por seguridad de los brigadistas entrar y es súper lamentable ver que algo se está quemando, sobre todo que ponen riesgo poblados, personas, y se ve que esos incendios no están pudiendo ser combatidos porque hay condiciones de inseguridad extrema en algunos lugares. Después la otra hoja, lo que le quería contar ahí rápidamente, que dado los problemas que hemos tenido, también esas barras verdes que ustedes ven ahí, están mostrando la evolución, cómo se formaron la cantidad de millones de hectáreas plantadas, o sea, eso muestra que el 2013, si ustedes se dan al 2013, o sea, cómo creció la superficie plantada, y el 2013 dice 2,45, en el penúltimo número, que quiere decir que habían 2,45 millones de hectáreas plantadas, o sea, 2,450,000 hectáreas. Eso, medido al 17, 2,29, y probablemente hoy día es menos. Y eso lo que está mostrando, ¿no es cierto?, es que la actividad forestal está cayendo, y en parte creemos bien importante por lo que estamos hablando. O sea, hay temas de seguridad, gente que ha tenido atentados o dificultades de seguridad, con lo cual decide no volver, y muchas cosas quedan como en la mitad del camino. Estamos viendo que la superficie, en una industria que creo que tiene muchas bondades, no es cierto, como les comentaba, está decayendo. O sea, hay mucha gente que plantaba antes para hacer su negocio, que no lo está haciendo. En la siguiente página es un breve resumen, digamos, de lo que ha pasado con los atentados, empresas afectadas y personas afectadas, que es el gran problema que les comentaba al comienzo. Si uno ve, por ejemplo, el año 21, que es un año completo, esta empresa, estos son datos de nosotros, sufrimos 72 atentados. Cuando digo nosotros, estoy hablando de nosotros, con contratistas incluidos, porque es como nosotros. O sea, nosotros sentimos a nuestros contratistas y gente que nos da servicios como parte de la empresa, y acorde a eso actuamos. Y también se afecta a gente directa nuestra en todas estas cosas. Entonces, 72 atentados al 21. En lo que va del 22, ya vamos con 43 al mes de septiembre, probablemente apuntando un número parecido al año pasado. El número de empresas afectadas, este año mucho más que el año pasado, a pesar de ser 43. Hay más empresas o empresarios, muchos de ellos medianos y pequeños afectados. Y 131 personas afectadas durante el año 22, que es sustancialmente más alto que lo que había antes. Vemos con preocupación que ha habido mucho ataque a personas. Ha habido gente que lamentablemente ha muerto. En el caso nuestro, este año hemos tenido tres personas que han fallecido, producto de situaciones complejas. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente contarles, nos preocupamos de atender a aquellas personas que se lesionan, que han sufrido incluso algunos temas de armas de fuego, con perdigones. Hay toda una coordinación en lo cuanto se refiere a contención psicológica, tratamientos, pero es una situación extremadamente compleja y que requiere reforzar seguridad con urgencia. Aquí esto es un tema extremadamente serio. En cuanto a la siguiente hoja, les pongo un ejemplo de lo que ha pasado con el robo de madera, que también lo que les contaba, los atentados, todo esto vinculado, porque hablábamos un rato de los incendios, demuestro a las personas, ahora vamos al robo de madera. Bueno, hay 1.578 robos de madera registrados en el año 2021. Situaciones en distintos lugares. Esas son cifras Corma. Obviamente el robo es industrial. Este no es robo hormiga o robo de leña o robo de pequeñas cantidades, no es cierto, en una camioneta. Esto es un robo industrial. Es un robo industrial que tiene una organización que vemos nosotros bastante importante. Hay violencia armada, además de decirlo. Hay atemorización a vecinos, destrucción de instalaciones, incendios, bueno, una serie de situaciones muy complejas que muchos de ustedes las conocen y nosotros vemos con mucha preocupación, ¿cierto? Y ahí es donde la seguridad se requiere con urgencia. Y bueno, y lo que ha pasado en los últimos años, que hay una medición del año 18 al año 22, que está medido en plata, pero después Rafael les va a contar más datos respecto de cantidad, es impresionante la cantidad de camiones que involucra el robo de madera, por ejemplo, de camionadas, que esto ustedes pueden hacerse una idea ahí, que lo va a comentar Rafael, pero se ha multiplicado por cuatro veces y quizás más de cuatro veces entre el año 2018 y el 2022. Esto que tiene el lado de plata ahí, para que puedan valorar, digamos, o sea, ver valores en el fondo, la cantidad que se roban en plata, pero también para que vean la, ¿cómo se llama? Una comparación en términos relativos a lo que ha pasado, el 18, 20 millones, el 21, 92,4 millones de robo de madera. O sea, una cantidad enorme de plata y cantidad de madera y, por supuesto, inseguridad y violencia asociada a todo esto que les muestro ahí. Una última página que les quiero mostrar tiene que ver con el impacto que tiene esta menor disponibilidad de madera, así también para que se entienda, ¿no es cierto? Este año tuvimos una crisis de los pellets, que muchos de ustedes conocieron, bien relacionada con eso, ¿no es cierto?, sectores que no se pueden accesar, por ejemplo, donde hay madera que se requiere o que se necesita para la producción de pellets, afecta a los mercados de la madera. Esto no es que sea CMPC, si hay zonas donde se produce menos madera, llega menos madera al mercado, por lo tanto, se afectan los precios, muchos pequeños se ven enfrentados, ¿no es cierto?, a subir precios porque no hay cantidad o se les encarecen los costos, etcétera. Bueno, no hay disponibilidad de madera para pymes que producen madera. O sea, hay muchos, nosotros, hay una parte importante, por ejemplo, que nosotros le entregamos a pymes, ellos producen y, bueno, si no hay, si no se pueden accesar zonas que tienen un impacto directo, finalmente en cerradero, en muchos pequeños o medianos, ¿no es cierto?, que no pueden seguir adelante con sus negocios producto de esta situación. Así que yo eso es lo que más o menos les quería contar, así como contexto. Ahora vamos a ir un poquito más fino, algunos números que va a comentar Rafael, y bueno, si tienen alguna duda ahí, la vamos resolviendo. Sí, muchas gracias. Yo quería enfocarme en el aspecto que mencionaba Francisco y particularmente en el efecto que venía, como la invitación del efecto del robo madera en la actividad de la empresa. Entonces, sigue la presentación y hay un aspecto que voy a tratar de demostrarlo a la medida que avanza, que esto es un actuar mayormente a escala industrial. Y ahí es donde creo que hay que enfocarse. Si uno mira, ahí en esa página que está, de todos los incidentes asociados a robo madera que están registrados por la empresa en el año 21 y en el año 22, los datos a julio, y indicados primero por región. Aquí no se distingue si es un incidente menor, si es un incidente grande, si es una faena. O sea, cualquier incidente asociado a robo, y son 1.117 en el 2021 y a 586 este año, a mitad de este año. En el fondo, por lo tanto, uno puede proyectar que es un fenómeno que ha ido creciendo. Ahora, si vamos a la siguiente, esos mismos incidentes, uno los ve dónde mayormente se enfocan, en qué comunas están acá. Y lo mismo por años, en el fondo. Y estas son las mismas estadísticas que nos muestran dónde se centra y dónde se concentra esto. Ahora, y si paso a la siguiente, quería detenerme un segundo respecto a la pregunta central, una que se nos hicieron. ¿Cuáles son los efectos para CMPCD esto? Y si uno ve, en el fondo, el año 2021, y esto aquí está hablando de la empresa, los incidentes de robo afectaron a 1.786 hectáreas. Ahora, eso equivale, sacando valores promedio, porque hay distintas productividades a 803.700 metros cúbicos de madera. Y para que se haga una idea, eso corresponde a movilizarlo en algo más de 26.000 viajes de camión. ¿Eso es un problema de ustedes, no? Sí, CMPCD. Este es el impacto en CMPCD. Que a una valorización del valor de madera son 28 millones de dólares. Ahora, si vemos la misma forma de comparación con los incidentes al año 22, que está abajo en el fondo a julio, esos son 1.114 hectáreas, de las cuales se convierten en 501.000 metros cúbicos de madera, y que son aproximadamente 16.700 y fracción viajes en camión, con un perjuicio de 17,5 millones de dólares. Entonces, es una actividad que está generando un daño grande a la empresa, no solo a la actividad como la describía Francisco, sino que también a la empresa, y cuyas dimensiones, de alguna manera, quedan reflejadas en estos datos. Ahora, si uno va, en la página siguiente, a las comunas donde mayor se ve este perjuicio, en el fondo, y también por año 21 y año 22. Si uno ve, por ejemplo, el caso con Tulmo, en donde hay, en el año 2021, 191.700 metros cúbicos de madera, que son 6.400 camiones, que con madera salieron de la comuna, en el fondo, salieron de predios, en el tercero, con madera robada. Y a julio del 22, en el fondo, en esa misma comuna, hay 115.600 metros cúbicos, que son 3.800 y fracción camiones, con 4 millones de dólares. De nuevo, un poco el sentido de mostrar la magnitud de las cifras, que cuesta mirarla. Ahora, cuando se produce un incidente, yo les mencionaba hace un momento atrás, se produce un incidente de robo de madera, en el fondo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué pasa? Cuando uno pensaría, ante esta magnitud, bueno, hay una reacción proporcional. Entonces, inmediatamente desde recibido el incidente, nosotros, con equipos legales, con equipos de seguridad, y la gente que está a cargo del cuidado de nuestro patrimonio, se presentan denuncias, y se presentan querellas, cuando tenemos información. Ahora, si uno, les muestro en lo siguiente, ¿cuál es el total de esas acciones que se hemos presentado? En el año 21 son 78 querellas y 183 denuncias, y en el año 2022 son 68 y 109 respectivamente. Ahora, uno pensaría, bueno, esto es el camino para enfrentar este problema, que es el fondo buscar la acción del Estado mediante ejercicio de acciones legales, eso es como lo que a uno le enseñan, y uno aprende el minuto uno, pero quise mostrarles acá en esto un poco cuál es el resultado que esto está teniendo. Y si vemos, en el fondo, de todas las causas iniciales del año 21 y 22, hay, que les detallé en la lámina anterior, hay 58 personas que fueron imputadas por el delito de hurto o robo. Solo tres de ellos quedaron en prisión preventiva. Dentro de los otros 54 se lo formalizaron con medidas menos gravosas, como son no acercarse al predio, que es la más común que se usaba. Y hay una persona de las formalizadas que no se le puso ninguna medida. Si uno saca el total, en el fondo son 438 acciones judiciales que se presentaron por la compañía en este periodo de tiempo, de los cuales generó el resultado de que solo hay 58 personas formalizadas por este delito, y de esos solo hay tres de ellos que quedaron en prisión preventiva. El resto de la magnitud de los incidentes no tiene ningún tipo de consecuencia. Ahora si vamos a otro aspecto, que es, yo detallaba un momento atrás, la cantidad de viajes en camión que esto genera. Si tomamos las mismas acciones legales que yo les describía, y las vemos respecto a la incautación de vehículos en ruta, o que participan en el delito, aquí está el detalle en el fondo. Ustedes ven que el año 21 se incautaron a consecuencia de esas acciones 18 vehículos, y el año 22, 60 vehículos. Ahora, esto, que uno pueda apreciar que hay un incremento en el año 22, respecto del total de vehículos que, según fuentes y los cálculos que uno proyecta en base a los volúmenes, serían 1.500, entre camiones y camionetas que están involucrados activamente y participando en esto. Por lo tanto, es un porcentaje muy, muy bajo. De nuevo, en el fondo, hay un gap con resultados. Ahora, comentábamos hace un momento, yo había hablado de que todos los incidentes, pero que hacía un énfasis en lo industrial. Me pareció gráfico mostrar, más que el detalle de todos los casos, mostrar un caso para ilustrar el punto. Y este, lo que dejamos, es un fondo que está en la Comuna de Cañete, en el cual se detectó el inicio de una faena de robo a finales del año 2019. En este, al final del año 2019, como les describí el proceso, se presentaron denuncias, se presentaron distintas acciones legales, se fueron ejecutando las acciones que uno tiene a mano para efectos de pedir un poco la participación del Estado y de lo que hará de parar este ilícito. Y les puedo mostrar en la lámina siguiente que eso hasta este momento no ha sido posible de lograr ningún efecto. Ahí ven una foto satelital tomada un mes después del primer incidente, en el fondo, que es de enero del año 2021. Y la misma foto en abril del 22. De ese fondo, en total, que tenía 250 y fracciones hectáreas de plantaciones, en abril del 22, se habían cosechado ilegalmente 227.000 hectáreas, a prácticamente el 90% de la superficie plantada. Eso significan 102.000 metros cúbicos de madera y 3.400 viajes de camión, con una ganancia, perjuicio a la compañía, o una ganancia ilícita, si uno lo quiere mirar desde la otra perspectiva, de 3,6 millones de dólares. Ahora, yo les decía, ¿qué hemos hecho en esto? Y me voy a caer un segundo acá. Estos son, de nuevo, en todo este periodo, cuando hablamos de faenas industriales, es un ejemplo, claro, ahí ustedes pueden ver que hay instalación de faenas, hay un aserradero dentro del predio, hay agrupaciones que se pueden ver ahí, particularmente de abrilaciones de campo, la cantidad de maquinaria que se usa en la misma maquinaria con la que la industria formal opera, y son vehículos costosos, en el fondo no es... Y todo eso está en la discusión. Nosotros hemos presentado 12 acciones legales por esto, de las cuales solo hay vigentes 5, las otras se han cerrado. Hemos tenido 63 solicitudes de medidas, diligencias, pruebas, reuniones, operativos, no se ha podido concretar ninguna dentro del predio, solo se han podido concretar 4 diligencias u operativos de detención afuera del predio en trayecto, y particularmente en el último tiempo que han derivado en 4 camiones que han sido incautados, pero por todo la magnitud no. Y si avanzan, una más, y esto creo que, hacerlo como bien gráfico, ¿qué muestra esta foto? Esto es una foto de una faena del predio tomada en abril, y el punto 1 es un skid, y el skid es una máquina de cosecha cara, es un equipo, en el fondo, costoso, que está entre fulgones para transporte personal, por su vigilancia, vigilancia que es armada, en camiones cargando. Esto es una faena a plena luz del día, después de las 12 acciones legales, y 63 solicitudes de distintos tipos de diligencia, y esto es de abril. Entonces, creemos que es un ejemplo gráfico de lo que queremos decir cuando hablamos de un robo industrial, y no de una camioneta chica sacando un poco de leña, es una faena y todo. Ahora, hay una pregunta que en otras instancias de esta comisión se ha formulado, y venía en el oficio, en el fondo, ¿dónde termina la madera? Porque uno decía, bueno, estos volúmenes son brutales, son grotescos, no hay capacidad para procesarlas. Entonces, y quise mostrar esta foto, que no es más que una marcación en Google Earth, hecha hace dos semanas atrás, de producto de un trayecto que se hizo por una actividad en la cual participó el gerente general de la compañía, que recorrió este camino, y hace tres semanas atrás, donde se ve la ruta entre los sauces y el cañete, en donde se detectan 32 acerraderos en el camino. a simple vista, ¿no? No es un... son 32, de los cuales están marcados los puntos ahí en el GPS, pero si uno va y ve con la información pública, solo cinco de ellos están registrados en el informe. Y hay otro, un punto que es una cancha de acopio de una empresa por estar. El resto, más grande, más chico, efectivamente hoy día la tecnología permite acerraderos levantarlos relativamente rápidos, hay acerraderos móviles, pero esto es, en el fondo, esa cantidad de madera disponible, tiene que haber una capacidad para procesarla. Y esa capacidad para procesarla, le pide mostrar como un ejemplo que se encuentra a bastante simple vista en la misma zona. O sea, yo cuando les decía el fundo del cañete que les mostraba que eran las 227.000 hectáreas de afectación o esa cantidad de metros cúbicos, esto está al lado. O sea, no tenemos obviamente ninguna evidencia de aquí, por favor, no hay ninguna imputación de que de eso cerrar este mara rueda. Solo estoy diciendo que, en el fondo, esos volúmenes de camiones y esa cantidad de madera, si no es procesada, requiere la misma cantidad de industrialización para ser procesada. Y aquí hay un ejemplo que se puede ver, esa cantidad de industrialización, que no es una industria formal. Ahora, hubo otra pregunta que venía en el oficio y que quisimos mencionar en detalle, que es, bueno, ¿cómo la compañía? ¿Qué hacemos nosotros para no comprar madera robada? O sea, nosotros producimos gran parte de la madera que utilizamos, pero también compramos madera. Y se habló particularmente de la presentación que hizo la Corma respecto a los sistemas de trazabilidad. Entonces, quisimos profundizar un poco respecto al modelo de trazabilidad que tiene implementado CMPS, porque, en el fondo, primero sería un flaco favor, pero al mismo tiempo CMPS es una empresa pública. Hay normativa que es muy dura respecto a la compra de bienes robados, y por lo tanto, esto es un deber legal y de responsabilidad. Y por lo tanto, el modelo está descrito, y el modelo tiene tres etapas, en el fondo. O sea, para dos tipos de mercados, para la compra de rollizos, que sigue una dinámica, y para la compra de astillas o madera elaborada. Pero para ambas tipos de productos, hay tres etapas. Antes de la compra, durante el proceso de compra, y la verificación posterior. Yo sé que, en su momento, lo analizaron en la presentación que hizo la Corma, y entiendo también otras empresas que están. Pero aquí está el detalle, en el fondo, y le pido disculpas por el color, pero yo al menos lo distingo un poco en la pantalla, pero la presentación está disponible. De cuáles son las acciones que para cada caso se ejecutan, y esto se ejecuta por áreas independientes de la compañía que no están relacionadas al proceso de elaboración. En el fondo, como una sana contraposición de funciones. Ahora, en la siguiente, hay una descripción, en el fondo, básicamente, cuáles son los elementos claves de este control. Que es un control documental necesario, o sea, de dominio, de producción, de cumplimiento de requisitos, en el fondo, de autorización del plan de manejo que se requiere para efectos de poder cosechar. Lo mismo, una verificación en terreno, o sea, todos sabemos que el elemento documental en sí mismo no basta. Entonces, existe, se va a verificar que lo que está escrito y se quiere comprar sea lo que está... Al mismo tiempo, existen unas plataformas tecnológicas que permiten hacer un seguimiento al producto de la carga en el trayecto y hasta el destino, en el fondo, de manera con GPS mantener la trazabilidad de lo que se está comprando. También eso a través de control satelital y drone, o diría más, con tecnología. En esto mismo, GPS se construye, en el fondo, la ruta y el camino, de manera que, si hay una desviación de eso, el sistema lo detecta y avisa. Y, obviamente, hay auditoría imprevista y, al mismo tiempo, el control de recepción que tiene que cuadrar toda la información que viene, en el fondo, desde todo el proceso con lo que se está recibiendo. Eso es, a grandes rasgos, lo que queríamos comentarle. No quisimos profundizar en cada tema mucho porque son cosas que ustedes ya han visto, han escuchado, conocen bien y es cuanto trajimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y quisiese abrir de inmediato una ronda de consultas para, no sé, por luego, escuchar la exposición del delegado provincial. Colega, está abierto. Miguel. Gracias, presidente. A ver. Sabemos que que esto ha ido creciendo año a año. Primero, con la nueva ley de robo de madera, lo que han contado ustedes va a cambiar en algo, por lo menos ya hay algunos, los fiscales están dejando presión preventiva, están requisando los camiones, ya creo que hay un tema y creo ustedes, juntos con Arauco, son los que primero han denunciado, digamos, cuando se está robando en los predios y se actúa de inmediato. Yo creo que ahí hay un tema importante. A ver, ¿cuántas hectáreas en Arauco y cuántas hectáreas en la Araucanía están en este momento tomadas, están usurpadas y que efectivamente ustedes han pedido el desalojo y eso no ha sucedido todavía? Lo primero. Lo segundo, ¿qué pasa con los contratistas cuando sufren atentados? ¿Ustedes les siguen manteniendo la posibilidad de trabajar? ¿Ellos tendrán que arrendar más? ¿Qué no va a hacer para no perder la pega? ¿Qué pasa con los trabajadores de esos contratistas? ¿Efectivamente ustedes tienen algún seguro que los protegen mientras el contratista busca su sustento para poder pararse de nuevo? ¿O abren la cartera y ven en nuevos contratistas y ya que siga el otro, digamos? sobre qué hacen con la pérdida porque, claro, ustedes muchos han plantado con 701 si en este caso de 250.000 hectáreas hay 220.000 que ya están fuera, digamos, ya las perdieron, ¿hacen una pérdida contable en el balance de la empresa? Quisiera también que me contestara eso. Eso es todo por el momento, presidente. Bien, primero respecto de hectáreas. Ahí sí, ya. entonces creo que no sé si satisface la respuesta, pero... No, estoy hablando de campos que están hoy día con robo. Presidente, no se escuchó la respuesta a través del video. Le rogaría la repitiera, por favor. La respuesta que di yo relaciona a los... Me referí más bien a los campos que hoy día están con problemas de robo de madera que tenemos identificados en este momento y donde no hemos tenido todavía resultados respecto de tener esto son 77 fundos que están hoy día afectados. ¿Campo usurpado, Rafael? No sé si tenemos un número hoy día al día de hoy el número como ahora que lo puedes entregar. Yo quisiera profundizar en un aspecto en lo que se refiere como a usurpación en el fondo, como el concepto legal es distinto un poco a la realidad. Tienen ciertos requisitos. En el fondo, fundos con dificultades de acceso, sea porque por zona de violencia, sea por cuánto hay faenas de robo que lo que hacen es que con guardia armada uno puede entrar. El dato concreto son estos 77. Uno podría sumar alrededor de un tercio más asociados a reclamaciones que no tienen que ver con violencia que impida su acceso. Pero faenas como las que les mostré, donde no se puede entrar, básicamente porque existe violencia que lo impide, es el caso que hablamos de 77. En relación a la segunda pregunta, en relación a la segunda pregunta, en cuanto a los seguros y qué ocurre con las faenas afectadas, primero quisiera aclarar que en esto se afecta un contratista, ¿no es cierto?, forestal, pero también se afecta a la gente de la empresa, nosotros tenemos gente que trabaja en los sectores y en las áreas, o sea, se afecta, para nosotros como lo dije al comienzo, es uno, es lo mismo. ¿Qué ocurre cuando una faena es afectada y atacada y normalmente son quemadas maquinarias o transporte? Nosotros acudimos con estos contratistas e intentamos obviamente ayudarlos a resolver esta situación en extremo. Hay seguros que nosotros como empresa hemos ofrecido y de alguna manera asegurado contratistas respecto de esto, pero es evidente que las tasas de seguro con esta situación están en las nubes, tampoco aseguran todos los territorios, cosa que es una cuestión que está ocurriendo y no es una cuestión de me aseguro o no me aseguro, o sea, por decisión mía, o sea, eso se ha complejizado muchísimo. Pero yo solo quiero dejar claro, bien en claro que la empresa sí acude en soporte en el fondo intentando que el contratista afectado recupere su actividad. Eso muchas veces y eso es una realidad también de que una máquina no está en el mercado en el minuto que la queman, estas cosas, estas máquinas son sofisticadas y muchas veces requieren tiempo, o sea, algunos de ellos pueden o tienen la oportunidad de arrendar máquinas, la empresa en eso lo apoya, en otros casos, sobre todo en zonas donde no hay seguros, la empresa también ha apoyado en restituir esas máquinas. Entonces, mi respuesta sería que sí apoyamos. Creo que lo más complicado en todo caso para un contratista forestal, para una persona que tiene una empresa forestal, lo encuentra con sus trabajadores que ya no se atreven a entrar en ciertos territorios. O sea, yo creo que el tema económico es bien importante, como repito, la compañía en eso soporta ayuda porque quiere recuperarlos, pero el problema más grave es la gente. Y lo último que preguntaba respecto de qué pasa con las zonas que se roban, nosotros en todas las zonas donde podemos plantar, replantar, plantamos. De nuevo, está asociado a la seguridad, si hay un sector que no podemos entrar, no entramos porque no queremos exponer a las personas en esos lugares, si no tenemos la seguridad, pero es evidente que tratamos de recuperar como empresa, no es que vayamos, no tenemos una actitud de ir abandonando y no saliendo de donde nos robaron, yo diría que la actitud nuestra es al revés, es tratar de trabajar incluso con las comunidades, hemos trabajado mucho con comunidades para tratar de volver pacíficamente y trabajar, digamos, los territorios donde se robó madera. Mi pregunta iba, ¿qué hacen con las pérdidas? Con eso te volvieron a 250.000 hectáreas, 221.000 hectáreas, ahí se reconocen en el balance, y la última que se me quedó pendiente es, ¿ustedes están negociando con la CONADI la compra de, o sea, la venta de hectáreas? Porque aparecían en los medios de comunicación de que ustedes y Arauco tenían una cantidad, Arauco dijo de 7.800 hectáreas, ¿ustedes tienen ya una cantidad de hectáreas que están negociando con la CONADI y es efectivo eso? Sí, había preguntado también por la ley de robo madera, entonces no quería dejarla pasar, pero en el orden que la hiciste, primero, las pérdidas por robo se reconocen contablemente, o sea, la contabilidad, nosotros publicamos estados financieros trimestralmente y de esto está reconocido lo que de acuerdo a nuestro sistema se ha detectado que es una pérdida porque ya no está en la madera que antes estaba a lo que vale. Ahora, respecto a la ley de robo madera, yo creo que en la prensa se ha podido, se ha destacado el principal cambio en el fondo, que es básicamente que en distintos operativos que han ocurrido en las últimas dos o tres semanas de la vigencia de la ley, a personas que se han detenido siempre choferes de camiones y creo que ahí hay un tema relevante, en la formalización con el nuevo delito y de la gravedad a las nuevas penas se ha pedido prisión preventiva y en cuatro casos y uno se revirtió, eso se ha decretado, eso es un cambio. Ahora, cuando hablamos de una operación de las magnitudes en las que describíamos y con la cantidad de, no sé, elementos que tiene, creemos que se requiere ir más arriba, en el fondo, no solo al chofer del camión que es el último en la onda, de una cadena que se ve, por lo menos con las cifras que hemos mostrado, que se ha enriquecido bastante. Respecto a la pregunta de la CONADI, la respuesta es, no estamos negociando, pero sí estamos, no estamos negociando por un tema de la CONADI, no por un tema de nosotros. Nosotros sí dispusimos predios en el fondo que están, han sido reclamados en el fondo y están en, entonces es cierto que la empresa, no es cierto, tiene unos predios que hoy día están ofrecidos a la CONADI, pero no estamos negociando nada porque eso está detenido. No, no, por lo largo no hay. ¿Por favor? Sí, muy buenas tardes. Respecto de la información que nos entregan ustedes, ¿saben cómo es el modus operandi en el sentido de que si alguien corta o se echa y lo acerrae inmediatamente o vende la camionada no es cierto o le cobra un cierto porcentaje al que saca la madera y se la comercializa donde la lleva o son o es combinado el si es que ustedes tienen alguna información porque entiendo yo que que aquí en este tipo de cosas debe haber gente que también entrega antecedentes para efecto de que ustedes puedan realizar las querellas porque me imagino que debe haber algún tipo de información previa que ustedes tienen respecto cómo opera para efecto de presentar alguna querella con algún tipo de información que sea relevante para la propia fiscalía o el ministerio público en las querellas uno tiene que pedir ciertas diligencias y la idea es que no sea solamente pedir una orden de investigar amplia sino que también entregar ciertos antecedentes que permitan conducir la investigación a sancionar a los responsables si ustedes tienen esa información la pueden entregar también acá en la comisión porque sabemos que las investigaciones muchas veces cuando los antecedentes se entregan se frustran los resultados esa información la que podemos recoger se entrega como parte de las solicitudes que se efectúan en las causas que tenemos y las mecánicas son más o menos una combinación de todas las que enunciaste o sea hay veces en que en la misma operación en el predio se astilla y hay un astillador en el predio hay veces que sale como rollizos hay veces que pasa una cancha de acopio donde donde se junta con madera que tiene un origen legal hay temas de documentación tributaria falsa o sea un poco lo que se ha visto y lo que se ha escuchado se da en toda esa mecánica cuando hemos tenido antecedentes eso se entrega como parte de las acciones legales que hemos presentado en el fondo ahora también una empresa privada tiene limitaciones estructurales para llevar adelante investigaciones no es su rol o sea acompaña antecedentes pide diligencias aporta con lo que puede pero no tiene los medios para llegar a ese nivel de detalle parte incluso de la pregunta que contestaba hace un momento atrás en el fondo es la misma nueva ley entregó elementos que antes las propias autoridades no tenían entonces la investigación no puede ser tampoco así completa porque no tenemos los elementos para hacer gracias presidente bueno aquí señalaban que más o menos nosotros teníamos antecedentes de lo que ustedes nos estaban enunciando respecto a lo que lo hemos visto con la Corma y hemos pedido información y respecto a las cifras que ahora son de ustedes en este caso que más o menos ahí coinciden con lo general en cuanto a la pérdida total a la cantidad de camionadas totales que se mueven más allá de las que solo son de ustedes y bueno lamentablemente las cifras van en aumento y me gustaría bueno me parece bien la preocupación y aquí se ha planteado cuáles son los efectos en los trabajadores en las personas porque al final eso es lo que ocurre y hay ya tres fallecidos 2022 tres fallecidos o sea eso es lo más grave y que no tiene ninguna forma de remediarse y en esta cadena que ha ido creciendo y yo quiero hacer el punto en dos cosas que son muy importantes y que es una la trazabilidad ustedes la señalaron y me parece bien que tiene un modelo a lo que vemos ahí que es bastante exigente porque eso es lo que la ciudadanía o la gente común y corriente es la que comenta qué pasa con la quién compra esta misma madera y siempre hay mucha como especulación respecto a que y como ustedes bien dijeron ustedes compran y venden o sea hacen ambas cosas entonces parece bien que los sistemas que lo planteé en la reunión anterior o una de las anteriores también que esos sistemas de trazabilidad sean de alto estándar para bueno ir filtrando dentro de lo que se pueda porque la la delincuencia se prepara y vulnera también los sistemas y la asociación de crimen organizado de este nivel como ya dijeron ustedes industrializados y con mucha tecnología y capacidad más que el estado hasta ahora bueno puede vulnerarlos pero tenemos que hacer esfuerzo de ambas partes y en este caso ustedes veo que lo están haciendo en ese sentido y en la misma línea presidente me llama poderosamente la atención que lo hemos oído pero no así de esta en comisión esto de estos 32 aserraderos que son un tema fundamental porque es de quién son los aserraderos bueno y como bien dijeron ustedes no podemos hacer la imputación de que ahí se está procesando digamos madera roja pero yo creo que o sea ahí presidente es muy importante porque hay solo 5 que están digamos validados por informe entonces ahí tenemos que pedir la fiscalización respectiva impuesto servicio impuesto interno a lo menos una actividad comercial de esa naturaleza y yo sé que ahí hay un ahí hay un foco está claro pero o sea me parece que ahí entre solo Cañete y Los Sauces solo Cañete y Los Sauces Arauco la costa de Arauco o la carretera o sea todo indica la facilidad y del champor es como los productos agrícolas ojalá tener la carga de cerca ahí hay que bueno en el caso de las otras rutas Los Sálamos Lebu Arauco la costa bueno ahí hay un problema grave porque decimos dónde queda esa madera dónde se va no toda sale de la región y sale el camión que sorprendieron finalmente en Iquien no dónde fue ya iba con trozos rollizos pero lo que va a los acerraderos tiene que comercializarse claro la gente la compra probablemente va a ser su casa porque necesita se vende al por menor al por mayor bueno ahí hay un tema que es también dentro de lo que es la ruta del dinero como usted lo ha dicho presidente creo que eso es muy importante que también ahí haya un foco no solo en los camiones que circulan en la carretera o sea estoy haciendo como una mi opinión y sugerencia en esto porque no solo ahí donde hay que hincar el diente podríamos decir muchas gracias era más opinión que impresión más que consulta yo para ordenar voy a dar las últimas palabras a a Gloria luego a Erika a María Candelaria que me pidió también la palabra y a la diputada Nullado ok y con eso vamos a salvar esta exposición para que luego el delegado provincial de Arauco pueda participar Gloria gracias presidente mire desgraciadamente presidente en la sesión pasada en que estuvo Forestal Arauco no pudo estar porque se me topó con la otra comisión especial pero las preguntas que le voy a hacer a las personas a Francisco y Rafael de CMPC quiero dejar establecido primero que sé que la CMPC tiene un comportamiento distinto a Forestal Arauco especialmente en lo que se refiere a Mayeco por lo tanto muchas de estas preguntas a lo mejor les van a sonar raras pero pero es necesario hacerlas para clarificar la situación primero en los últimos 20 años ¿cuántos predios han tenido ustedes con situación de usurpación en Cautín en Mayeco y en Arauco? por situación de usurpación para que quede bien claro no me refiero solamente a usurpación violenta meterse adentro no me refiero también a postura de letrero a reclamaciones físicas de territorio con letreros con amenazas o incluso con entrada a los predios segundo ¿cuántos bueno esto lo dijo Miguel pero igual se los pregunto cuántos predios están en esta situación es decir con letrero o con usurpación o con amenaza ¿cuántos predios han optado ustedes por abandonar en cualquiera de estas tres provincias que menciono? por abandonar me refiero a dejar que sencillamente queden ahí por situación de seguridad o por lo que sea la pregunta de dónde llega la madera creo que ya está hecha así que no tiene sentido hacerlo respecto a la negociación eventual con Conadi que mencionaba recién Miguel también me gustaría saber cuántas hectáreas comprende esta oferta que ustedes han hecho con Adi de la cual no han tenido respuesta en las tres provincias por separado me refiero a Cautín Mayeco y Arauco y en qué comuna sería esto y por último una pregunta técnica para enfrentar el tema de los incendios que viene ahora que no es menor me gustaría saber si por parte de CONAF ya han tomado contacto con ustedes para el trabajo con punto de prevención muchas gracias se han tomado contacto antes Erika quieres tú hacer tus consultas y luego nos contestan por favor muchas gracias presidente por su intermedio saludar a los invitados y agradecer también que estén acá dándonos su exposición la pregunta es con respecto a la situación de inseguridad que ustedes comentaban si es que acaso ante esta como respuesta a esta situación ustedes como como empresa han contratado sistemas de seguridad de distintos tipos ya sea guardias de seguridad cámaras de vigilancia drones u otros que puedan ser pertinentes para poder abordar la situación lo otro es que si esto es efectivo cuánto dinero han invertido en eso y si es que han contratado guardias de seguridad cuál es el perfil de estos guardias que han contratado y si es que hay alguna empresa en particular que sea la que les entrega estos servicios eso sería presidente muchas gracias muchas gracias por favor a ambas consultas de Gloria y de Erika por favor ya a ver Gloria el a ver que el número en 20 años de usurpaciones y por y por provincia para ser franco tendría que revisarlo bien preciso sería responsable de mi parte hablar así aproximado lo puedo enviar después lo puedo enviar lo puedo enviar yo por eso tomo las preguntas lo que sí puedo decir no 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 solo porque hay otro gerente porque tenemos los números pero pero no pero es que no es que no lo tengo así de memoria pero 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 una cantidad no despreciable lo que sí puedo decir lo que sí puedo decir es que es que la cantidad de porque ella preguntaba también respecto de marcaciones o qué sé o sea usurpaciones refiriéndose también a temas a temas de marcaciones que yo yo quisiera destacar que el tema de las marcaciones ha sido un tema que como que ha sido muy explosivo en los últimos diría yo año y medio y diría que hoy día probablemente tenemos marcados eso tengo un número más o menos cercano alrededor de 300 predios que están con marcaciones marcaciones significa que no están necesariamente usurpados como uno lo entiende pero están con banderas están marcados y ustedes lo entienden eso en cuanto a la oferta de predios que hemos hecho nosotros en realidad esto tiene que ver más bien en cantidad de hectáreas más precisamente la poder pero puedo decir dos cosas lo que está requerido en el fondo a CMPC por parte de la CONADI en cuanto a cantidad de hectáreas es una cifra que no supera el 10% de lo que está requiriendo la CONADI quizás incluso algo menos que eso o sea cantidad de hectáreas no te la voy a precisar pero te puedo decir que puede estar en torno a unas 3.000 hectáreas de ese orden pero también lo voy a precisar y lo último el contacto con la CONAF y las coordinaciones sí nosotros mire para nosotros es particularmente importante la coordinación en las temporadas de incendio conocemos bien a la gente de CONAF y si tomamos contacto la respuesta es sí ahora la cosa es que no funcione bien la coordinación pero si tomamos contacto con la CONAF y tenemos un vínculo diría permanente así que eso es lo que puedo contestar respecto al punto presidente Gloria te pido que lo dejemos al final lo que pasa es que por la hora estimada Gloria y todavía falta la exposición del delegado provincial entonces está en la consulta de Erika y luego tengo dos palabras más pedidas entonces te pido Gloria dejemos veamos el final pero me interesa que le contesten a la diputada Ñanco por favor se lo va a contestar Rafael una parte de la exposición que Francisco decía el foco es las personas entonces obviamente desde el momento en que hay una situación de inseguridad ha ido creciendo si bien tenemos herramientas limitadas porque de nuevo en una empresa privada si invertimos bastante fuerte en contar con medios de protección para las personas y las operaciones que desarrollamos y esos medios de protección incluyen nosotros solo tenemos operaciones forestales operaciones industriales entonces ahí hablamos ahí hay guardias tú preguntabas qué empresas son la verdad que depende porque como en todas las cosas se hacen licitaciones gana uno no te puedo dar un nombre así que sea como porque claro y además depende de distintas cosas en tu pregunta decía bueno cuáles son esos mecanismos si hay si usan drones claro efectivamente tú tienes en el fondo si estás en una faena y mientras la gente está operando tú puedes tener un drone que está mirando que se ve venir un grupo a atacar bueno vamos lo que sí te puedo decir es que no tenemos ningún tipo de guardia armado eso no solo porque la ley no lo permita sino que al mismo tiempo es una política de compañía en ninguno que esté armado lo que hacemos es buscar mecanismos para ser capaces de prevenir que un ataque afecte termine afectando a las personas y a la gente que lamentablemente este año ha sido víctima de esto de los tres que mencionaba Francisco dos de ellos era una una patrulla de apoyo al combate de incendios forestales que mientras la brigada estaba apagando el incendio estas personas lo estaban vigilando el sector y resguardándolo y ellos fueron asesinados y otra persona es una persona que recibió un disparo en un ataque en un camino público en el fondo que fue atacado con trabajadores ahora de los montos sumando todos los elementos tanto para la industria como para las faenas y sumando todo la compañía este año que lleva gastado algo más de 20 millones de dólares solo en seguridad sin contar los elementos de protección para el combate a incendios que son las aeronaves y las brigadas que no están considerando la cifra que estoy dando y que es más del doble de eso eso espero a ver María Candelario luego Buenas tardes presidente por su intermedio buenas tardes a las que vienen de CMPC y a Humberto que viene de la delegación provincial quisiera hacer una dos consultas referidas al tema yo creo que la vez pasada cuando estuvieron carabineros acá investigaciones hablaba de los delitos de cómo se estaba trabajando en ese medio seguimos viendo y seguimos escuchando casi lo mismo entonces yo creo que en algún momento tenemos que entrar como a a ir ya dilucidando llegar a un concepto a algo de qué manera esta comisión va a poder entregar un informe pero que tenga una que sea inclusivo en lo que queremos trabajar acá porque yo no sé si esta comisión va a entregar un informe y vamos a quedar tal cual yo creo que debemos arribar a alguna cosa pero entendiendo lo que se ha dicho anteriormente es que a mí todavía no me cabe en la cabeza que habiendo treinta y dos acerraderos clandestinos la policía y que están diciendo que están casi en el camino no puedan entrar no puedan allanar ese lugar tomar detenido y por supuesto con la nueva con la ley hoy día del robo madera poder llegar a esta a tomar los detenidos por supuesto procesados entonces a mí ahí me cabe algo que no me no me resulta no me cuadra porque en algún lado tiene que haber un problema para que estos cinco mil o seis mil camiones que salen de la provincia de Arauco no tengan un lugar destinado y que no se sepa es decir se supone que hay en la raquete hay un estación de carabineros que debería tomar saber cuando pasan los camiones en otros lugares igual tenemos bastante en la ruta para allá digamos como sea cuando tú peajes que debería por lo menos ahí estar carabineros o alguien más como para revisar eso esas cosas me me producen bastante digamos me asaltan algunas dudas no quisiera pensar que hay algún algún tema con alguien por ahí y lo otro es que ustedes están hablando del tema de lo que es lo que han ocurrido ustedes tienen una investigación un relato con respecto a los camiones como se como se roba todo yo lo otro que quisiera decir es que yo creo que no todas las tierras que existen en la provincia de Arauco Mayeco o en cualquier otro lado son en su pasión yo eso creo que lo tengo que dejar como claro yo creo que algunas tierras son pertenecientes a las comunidades pero que lamentablemente en cierto tiempo de nuestra historia esas cosas fueron hechas de mala manera y lo otro es en el sentido como les digo cuál es la relación que ustedes tienen como CMPC con la fiscalía y con carabineros como para entregar los antecedentes pensando en estos asarraderos clandestinos que ustedes dicen eso sería gracias antes de que usted esté diputada Nullado y así dan la respuesta lo bueno gracias presidente mi pregunta a los representantes de la CMPC es la siguiente lo que decía la diputada que me antecede ella plantea que efectivamente no todas las tierras en las cuales muchos de nosotros dicen y he escuchado a muchos parlamentarios que son tierras que las comunidades han usurpado lo complejo ha sido que durante todo este tiempo no se ha definido con claridad cuáles son las tierras reclamadas por títulos ancestrales de las comunidades y en eso yo creo que de alguna manera se intentó llevar a cabo a través de la mesa de política forestal que coordinaba la CONADI a través de sus representantes del consejo que ellos daban cuenta de una cantidad de comunidades en los cuales las forestales tenían títulos superpuestos y eso significaba para las comunidades también tierras usurpadas de parte de las empresas forestales por lo tanto lo que señalan acá es que efectivamente ellos tienen 77 predios en los cuales tienen hoy día reclamaciones de comunidades por lo tanto las reclamaciones de comunidades debieran también abordarse en una coordinación en una mesa de trabajo donde el ejecutivo anunció algunos diálogos yo escuchaba quien representa a la CMPC que todavía ante eso lo más probable no ha avanzado ese diálogo lo que entiendo que hay una claridad de que si hay reclamaciones en las comunidades esto también podría bajar el nivel de la situación compleja que se está viviendo por un lado este mismo parlamento incorporó una glosa en la glosa presupuestaria que las tierras se tienen que comprar por orden de prelación que las tierras tienen que no tienen que estar perturbadas además señaló también que aquellos predios que están perturbados no debiera comprarse y en estos cuatro años se bajó el presupuesto y se ejecutó el año pasado no más allá de 16 mil millones lo cual es insuficiente por lo tanto yo creo que también la oportunidad que tiene acá por su intermedio presidente es poder en algún minuto definir y que van a estar dentro de las conclusiones de esta comisión de sugerir de qué manera se puede avanzar en este diálogo y de qué manera también la mirada de usurpación por ambos lados se llegue a concretar en los avances que se debiera determinar de parte del ejecutivo y la voluntad que se tiene y una última pregunta con respecto a una situación que ocurre donde el primer juzgado civil de Valdivia da en el fallo a favor de la comunidad de la familia Delgado Mayor Lafquén donde ellos están solicitando sus predios que estaría afectando hoy día a la forestal Arauco y por lo tanto también ellos dicen que la forestal durante todo este tiempo y el fallo que le da la razón que es un título ancestral que se reclama entonces si tuviéramos que estar en diversos tribunales lo más probable pasado tanto año 30 años que pasaron para que tengamos este fallo donde muchas de esas familias ya tienen 70 90 años por lo tanto también es una realidad yo creo que lo demás esta comisión ha permitido también que tanto la fiscalía como las demás instituciones y el propio proyecto de ley va a dar claridad cuál es la situación en las investigaciones que corresponden de acuerdo al robo de leña pero de la madera pero también de madera leña como lo han planteado también a gran escala como lo han señalado ustedes pero por otro lado también esta comisión no puede estar ajena a revisar y hacer las sugerencias que nos corresponde con respecto a la situación de la tenencia de la tierra y las tierras que están reclamadas y que se encuentran en manos de la forestal gracias antes permitible les quiero pedir que autoricen de inmediato por favor media hora para que pueda luego exponer el delegado presidencial y les pediría que respondan no sé si quieres agregar tu pregunta de inmediato para poder cerrar que le agregue te agradezco gracias presidente junto con saludarlo en la misma línea de la diputada exactamente la misma prácticamente la misma masturbación sin anticipar ninguna ninguna conclusión respecto a esta comisión investigadora a mí me llama la atención lo mismo que señalaba la diputada en el sentido de que hemos escuchado a los contratistas arauco víctimas policías ambas ministerio público ustedes y obviamente lo que llama la atención son los 25.000 camiones que pasan prácticamente al descubierto y hay una ausencia total del estado más allá del delito específico de sustracción de madera que se aprobó hace muy poco tiempo atrás lo que a mí me interesa es porque el ejecutivo hará su pega me imagino nosotros necesitaremos a que se haga bien pero del punto de vista de la herramienta legislativa que ven ustedes son los que viven este drama permanentemente entonces a mí me interesa lo que usted señalaba respecto por ejemplo el tema de la usurpación cómo mejorar quizás algunas figuras penales usurpación asociación ilícita aquí hubo una muy buena conversación ¿se acuerda presidente? cuando tuvo la fiscal regional y carabinero donde de alguna manera en forma no tan simpática el carabinero decía que había puesto a disposición 400 personas la fiscalía dice también con razón que esos 400 fueron puestos solamente por los delitos de hurto y por tanto el hurto tiene una obviamente una precauturía bastante menos gravosa entonces mi pregunta es si tenemos un contexto ya más o menos formado lo que me gustaría saber cuál es su criterio visión para tener que en definitiva nos permitan a nosotros elaborar mejores herramientas legislativas cada uno a lo suyo el ejecutivo a lo suyo nosotros a lo nuestro pero de ese punto de vista yo me refiero a los temas de usurpación fundamentalmente como delito ya o figura penal y fundamentalmente el tema de la de la por ejemplo el plazo de la fragrancia no sé cómo mejorar y cómo de alguna manera restituir el imperio del derecho en esta zona que obviamente hay una ausencia total del estado me gustaría ver cuáles son las facultades que nos entregó la cámara para realizar mi investigación si es robo de madera usurpación porque aquí las cosas se están mezclando y no el informe nuestro es bastante perenteo respecto a ese tema y yo se está presumiendo que hay responsabilidades de tales o cuales personas relacionadas por el tema de usurpación por lo tanto yo le pediría al presidente que viera cuáles son las facultades que tenemos porque nos estamos metiendo en un tema que creo yo que no es nuestra facultad respecto del tema de robo de madera específicamente no sé si es amplio o no pero por lo menos me gustaría que eche una miradita pero estamos realizando consultas a nuestros invitados de temas que para los cuales entiendo yo que nos fueron invitados ¿Lo puedes leer? ¿Puedes leer el mandato? en lo principal en lo principal es que se aboca a investigar los actos de gobierno especialmente respecto al Ministerio del Interior Seguridad Pública Carabineros PDI Impuestos Internos y otros entes fiscalizadores en relación con la prevención fiscalización y protección de la seguridad y orden público ante la criminalidad y los efectos del robo de madera en la macro zona azul durante los últimos cuatro años y las acciones de los organismos del Estado para prevenir estos hechos Sí, se la miran bien desde la seguridad del Estado Sí Eso Por favor Ahora sí Voy a tratar de seguir un orden para como contestarles y de repente en el mismo orden fueron planteadas y preguntaban bueno ¿Cuál es la relación con Carabineros y con la fiscalía? Nosotros tratamos de ser porque siempre uno puede hacer las cosas mejor de ser un creyente diligente en el sentido de poder aportar todos los antecedentes que tengamos pero siempre formalmente por lo tanto la relación es en el fondo en todas las causas que mencioné todos los medios que podemos disponer para efectos de tener información la aportamos formalmente en esas causas ahora obviamente no hay mucho que puede estar haciendo la fiscalía en una investigación que nosotros no sabemos porque no corresponde que sepamos entonces hasta ahí podemos llegar respecto a lo que comentaba la diputada Mellao yo quería solo hacer una precisión cuando mencionamos 77 fundos no mencionamos que ellos fueran usurpaciones mencionamos que en esos 67 fundos había faenas ilegales de robo no quisimos exprofeso entrar al tema de títulos y un poco de la propiedad porque entendemos que hay una discusión y un problema vigente del Estado chileno en el fondo con la sociedad chilena que ha estado pendiente por mucho tiempo como comentaba Francisco la compañía siempre ha sido tratado de ser un actor que participe en las conversaciones para solucionarlo pero el tema de las faenas de robo en esos 77 fundos tampoco había una imputación a que fuesen comunidades que lo están reclamando solo decir miren en esos lugares hay madera que plantó CEMPCEO terceros que nosotros lo compramos y que está siendo cosechada industrialmente no por nosotros sin referirnos ahora respecto a la pregunta que usted hacía sobre dos aspectos en el fondo la superposición de títulos le puedo decir que al menos los títulos de Merced que es como un poco en la convención una forma de analizar como la propiedad el el CEMPCEO la superposición de títulos de hectáreas con títulos de Merced son 1800 hectáreas de un total de 700.000 que tiene la compañía o sea es muy bajo ahora obviamente y como comentaba Francisco en las reclamaciones que ha recibido la CONADI en distintos tiempos en el fondo en que ha levantado listados de solicitudes de previos por comunidades en base como antecedentes históricos solo el 10% de esas tierras está en manos de empresas forestales el 90% de esas tierras está en manos de otras personas entonces es el llamado es abordar el punto desde una exposición como diálogo que tiene que ser bien transversal existe este tema como que con la forestal el tema se arregla y la verdad que es una proporción bastante baja de la magnitud del tema no obstante eso siempre hemos querido como y hemos estado dispuestos a participar y así ha sido ahora respecto a las medidas legislativas que planteaba yo creo que las herramientas de la nueva ley creo que son bien útiles tengo esperanzas de que funcionen y si hay aspectos que uno podría mirando la historia podría considerar que han sido perjudiciales por ejemplo mencionaba algunos criterios que la usurpación para que sea delito tiene que la violenta se le puso un API tiene que darse una denuncia dentro de las 12 horas siguientes de que esta se produce y eso puede funcionar en Santiago en una gran urbe pero en una extensión de terreno en la realidad geográfica que tiene o sea darse cuenta antes de 12 horas la verdad que es imposible por lo tanto cuando uno acciona dice no mire aquí hay esto hay una discusión civil y el otro aspecto que tiene que ver con la flagrancia en el fondo es que como va asociada a la pena que tiene el delito y hasta hace poco la pena era baja en el fondo esa era una autolimitación de la autoridad y por lo tanto en el fondo dice no mire este delito bajo no obtuvo me inhibo pero en la práctica como no hay otra institución o no hay otro poder del estado que tenga la capacidad de actuar esa inhibición lo que genera al final es impunidad entonces yo le diría que no se es muy impresionante que no se requieren grandes reformas hay muchas herramientas de discusión y de repente con algunos ajustes como esto pero ya con lo que se ha hecho que creo que es muy positivo está el piso para poder hacer como un avance pero se requiere como hacer eso muchas gracias yo les quiero agradecer a los representantes de CMTC don presidente no Gloria de verdad no usted me había dicho que al final yo podía hacer una pregunta respecto al mundo no Gloria no porque estamos realmente muy pasados los tiempos les quiero agradecer la presentación yo espero que quede por favor la presentación que hicieron los antecedentes están acá en la secretaría y respecto de las preguntas que no estaban las precisiones de números obviamente por favor que también los adjunten como antecedentes el número de hectáreas etcétera si eso lo vamos a hacer llegar yo no las tengo en la casa 20 años es un periodo más largo muchísimas gracias no 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 20 años mucho y agradecerles nuevamente no quiero que les cierren el estacionamiento y pedirle ahora pedirle ahora a nuestro delegado provincial que puede exponer ustedes están liberados muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias nos despido cada uno de ustedes hasta luego gracias gracias por escucharme gracias estimado Humberto si quiere gracias presidente ahora vamos a escuchar al ministerio del ministerio primero pedirle disculpa que ando bastante disfónico así que si suena un poco carasteado bueno buenas buenas tardes a todas y todos Marimari una buena yo quiero permitirme hablar tridimensionalmente voy a ir narrando cosas en paralelo para explicarme de mejor manera mi juicio el fenómeno de la provincia de Arauco y llegar quizás a comprender entre todo lo que nos está pasando hoy día yo parto de la base de que hay ciertos contextos socioeconómicos y políticos que a veces que ocurren en un territorio determinan también la oportunidad de negocio la pregunta es quién hace el negocio digo esto porque mi primera llegada a la provincia de Arauco fue siendo gobernador el 2014 el 11 de marzo el 12 de marzo llegué a la provincia a hacerme cargo de la de la provincia de Arauco y quiero decir que la primera movilización que tuve a los tres días que llegué como gobernador fue una gran toma que se realizó en Peleco en el sector digamos que une precisamente el triángulo entre la comuna de Cañete con Tulmo y Tirúa y por lo tanto yo imaginé que habían dicho que el problema que se tenía en la provincia de Arauco era lo que se denominaba lo que se denominaba el conflicto Mapuche esa es la imagen por la cual se expresaba públicamente generalmente cuando uno leía la prensa la situación de la provincia de Arauco quiero decir que mi llegada precisamente a esa movilización porque exigieron la presencia del gobernador era que me encontré que en la movilización estaban todos los transportistas las siete cámaras de comercio de la provincia de Arauco estaban todas las organizaciones y las uniones comunales las siete comunas de la provincia de Arauco estaban estudiantes estaban educación de mujeres de salud funcionarios de educación que estaban tenían tomada precisamente la el sector de Perleto y me llamó la atención y la respuesta fue que estaban haciendo una protesta en función del bajo nivel de desarrollo que tenía la provincia de Arauco desde las políticas del estado pero también una protesta brutal respecto al modelo de desarrollo que se implementaba en la provincia de Arauco y era un planteamiento directo el no al sistema de desarrollo forestal porque consideraban que no era parte del crecimiento sino del deterioro del territorio de la provincia de Arauco fue una sorpresa para mí encontrarme con una primera movilización en la cual era la ciudadanía la que expresaba fuertemente que tenía molestia con el estado respecto digamos al abandono del territorio pero también tenía una molestia respecto al modelo de desarrollo y por tanto me llamó la atención ese primer nivel de discusión el segundo hecho ocurrió anterior a eso llegando yo a la provincia de Arauco en el diario Mercurio aparecía que una de las empresas forestales tenía el tercer lugar de utilidades en celulosa y madera página 21 del Mercurio decía que la celulosa o esta empresa obtenía el tercer lugar a nivel mundial en utilidades yo estaba frente a la empresa tomándome un café y al frente de la empresa está la población el Pinar que no tiene alcantarilla entonces cuando uno conjuga los dos elementos con los cuales me encontré primero con ese hecho y luego esta protesta esta movilización que había peleó nos dimos cuenta de que había un problema o sea un problema más grande de magnitud mayor y que tenía que ver por lo tanto con una política de desarrollo del territorio cuento eso digamos como para establecer un hecho histórico un momento histórico un momento crucial de la coyuntura sobre esa base empecé a observar también mi primera segunda protesta como la segunda protesta se hace en el sector de Huenterole encapuchados se toman la carretera pidiendo hablar con alguien yo llego al lugar Carabinero está presente a cerca de 700 metros me dicen despejamos gobernador yo le dije déjenme ir a conversar me piden si me acompaña le digo que no y fui acompañado solamente con el periodista llegué a donde estaban la amonización de los de los que estaban allí y la verdad es que se produjo primero una gritería discusión áspera pero al rato se calmó y los escuché y había ocurrido lo siguiente había siete peñiceridos con balines porque había habido primero una refriga con carabineros me plantearon de que efectivamente ellos estaban sacando leña del lugar y que habían entrado hacia ese lugar y por lo tanto Carabinero había despejado dado una denuncia que había hecho una empresa que era propietaria de ese terreno llegamos a un acuerdo en términos de que iba a hacer una investigación al respecto logramos que se despejara la carretera llegamos a un acuerdo sin que interviniera Carabinero en ese despeje los encapuchados se sacaron sus capuches quiero decir entre paréntesis que tres de los que estaban encapuchados terminaron siendo emprendedores y fueron esto era un cargo de un cóctel que se hizo un año después en la gobernación y hasta el día de hoy eran emprendedores quiero decir entonces con ese ejemplo que descubrí otro fenómeno que había actores que de manera intencional ingresaban a un predio cortaban cierta madera la trozaban en leña le avisaban a las comunidades para que fueran a sacar leña y mientras ingresaba ese grupo de actores de comunidades a sacar esa leña se producía por fuera mientras Carabinero ingresaba al despeje de ese grupo empecé a descubrir que en esos instantes se procedía a salir camiones con madera robada por los predios más del fondo y por lo tanto allí constaté que había un hecho más grave que era la utilización de alguien respecto digamos al uso de algunas comunidades a los cuales destrozaban una parte de las personas llegaban a sacar esa madera pero donde estaba produciendo realmente el robo era el robo que estaba generándose con los camiones y mientras toda la policía y todos estábamos preocupados de este tema estaba ocurriendo el fenómeno por el otro lado todo eso nos fuimos detectando esto lo estoy contando muy rápido para decir que esto fue procesos que fuimos siguiendo y indagando etc. Tercera toma Antiquina en Antiquina había un bus que durante muchos años era un bus que permanecía allí por parte de Carabineros que cuidaba fundamentalmente el sector de Antiquina pero nunca sabíamos para qué cuando yo conversaba con Carabineros la verdad es que ni servía las comunidades me decían no sirve ni para cuando nos ocurre un robo aquí de bueyes cuando hay abigiato o cuando hay alguna situación compleja nos dicen nosotros no estamos para eso y por tanto porque nosotros queremos un retén pero ahí estaba la pregunta era para qué estaba seguro era para la protección de que no pasara robos pero la verdad es que los robos seguían ocurriendo y por tanto esa es una toma muy grande que se produjo que duró nueve horas la negociación que tuve con ellos allí con orden estricta del Ministerio del Interior del Ministro usted sabe presidente dándome la orden que me retirara del lugar de la negociación yo desobedecí esa orden permanecí en el lugar de la negociación terminamos sacando el bus terminó el proceso de protesta en todo el territorio todo el mundo no pasó absolutamente nada no tuvimos ningún daño no hubo enfrentamiento por tanto se terminó y llegamos a una reunión posterior con la gente del Ministerio Interior con las comunidades allá en terreno porque me dijeron vamos a ir a ver si efectivamente querían reten efectivamente las comunidades le dijeron sí nosotros lo que no queríamos este bus que estaba protegiendo en realidad a las forestales lo que queremos es un reten porque lo queremos para que efectivamente atiendan nuestras necesidades cuento este segundo hecho para decir que en realidad en mis cuatro años que estuve gobernador nunca necesité ir con carabineros nunca a conversar con aquellos actores que se tomaban en una carretera para llegar a huerto porque generalmente los temas eran reales que había que resolver nunca y en el tema incluso de toma de predios cuando yo llegamos al acuerdo con todas las comunidades que era decir mire ¿sabes qué? si ustedes se toman el predio y están interesados en esto sigamos el proceso institucional y por lo tanto establecimos un camino en el cual en lugar de llamarle toma se le llamaba ¿no? interesados por este predio se llegaba al terreno ellos me señalaban con el terreno se hacía una oración en el lugar pero nacían todo el día yo hablaba con los dueños firmamos un documento en el que yo me comprometía a iniciar el proceso institucional de competir con los dueños quiero decir que nunca tuve un problema para decir digamos etcétera yo estoy diciendo que en esa situación quiero contar un poco qué fue lo que ocurrió y por lo tanto exactamente dónde se empieza a producir el problema para darnos cuenta de ese fenómeno entonces cuando empezamos a detectar que con las comunidades no teníamos problemas como comunidades logramos formalizar más de 300 comunidades participando en mesas territoriales donde establecimos acuerdos durante cuatro años de mejoramiento de camino compra de tierra momento productivo etcétera y funcionaron las 300 comunidades nunca en ese proceso conversé por ejemplo con el señor Jaitul que vivía en el sector de Puerto Choque donde participaban todas esas comunidades nunca nunca fue interlocutor para las comunidades ninguno pero la pregunta pero la pregunta es qué está pasando entonces respecto digamos a este fenómeno de madera que cruzaba y cruzaba y cruzaba y nos fuimos dando cuenta efectivamente que había surgido un grupo que nosotros empezamos a llamar los empresarios del ilícito que en realidad estaban haciendo un gran negocio y eso lo fuimos descubriendo este fenómeno en la conversación que tuve con un detenido mapuche que estaba en la cárcel producto de robo y yo le pregunté ¿cuánto te pagan por el metro ruma? para decir un un amor es mil ¿sabes tú cuánto el intermediario lo está vendiendo? el noventa mil la pregunta es dónde ingresa la pregunta es dónde ingresa y fuimos descubriendo que el ingreso de esa madera vía el blanqueo con facturas falsas ingresaba también a las mismas empresas del sector ¿y por qué ingresaban las empresas del mismo sector? porque las empresas como Mininco por la vuelta de Arauco no tenían trazabilidad la trazabilidad que mostraron hoy día es una trazabilidad que efectivamente la han hecho con los años a partir precisamente de esa realidad porque la trazabilidad no estaba y por lo tanto no sabían de dónde estaba prohibiendo la madera y fuimos descubriendo por ejemplo que en ciertos fundos que tenían 10 hectáreas cuando uno empezaba a contar cuántos camiones salían y lo hicimos resulta que salían no sé mil camiones de un precio que producía solo para 10 camiones pero como nadie tenía trazabilidad ninguna empresa madre tenía trazabilidad ni una empresa chica ni nada por lo tanto era factible blanquear la salida de esos camiones diciendo que venía de tal propietario facturas falsas y ingresaban o a los puertos o ingresaban a la misma empresa producto que no podían no podían tener y no estoy diciendo con eso que las empresas estaban haciendo que como no tenían un control exactamente donde provenían le compraban nomás la madera estaba ingresando por lo tanto de manera ilícita blanqueada a los mismos lugares a los mismos y eso nosotros lo detectamos con mucha con mucha precisión y el julio del 2014 presenté la denuncia pública respecto a que en realidad el verdadero conflicto de la provincia de Araujo era el robo de la madera y no el conflicto entre comillas el supuesto conflicto mapuche sino era en realidad el conflicto del robo de la madera que estaba cruzando al conjunto de la sociedad de la provincia de Araujo porque estaban surgiendo lo que yo llamo hoy día los empresarios del inicio ese fenómeno que fuimos detectando fuimos por lo tanto haciendo una 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 persecución respecto a cómo iban saliendo los camiones y lamentablemente como es mucho dinero muchos recursos empezamos a ver de que empezaron a surgir lo que nosotros llamamos el enriquecimiento sin causa o sea uno empezó a ver actores de la provincia de Araujo que de la noche a la mañana se han enriquecido y eso digamos es parte de la investigación por eso le llamamos la ruta del dinero que fui yo el que le puse hay que perseguir la ruta del dinero porque efectivamente aquí hay una situación muy compleja en la comuna en el territorio y no están involucrados a juicio nuestros actores que hay que perseguir finalmente y es un poco la solicitud que le hemos hecho al Estado en su plenitud en su momento y la ruta del dinero significa seguirlos con impuestos internos con tesorería con todos los actores para que efectivamente podamos hacer la persecución efectiva de quienes son los que están obteniendo la aparición de estos estas empresas digamos que hoy día procesan en el territorio que no solamente son 32 si uno los empieza a buscar no solamente son los que están instalados en el territorio que uno los puede ver cuando van en trayecto sino además los móviles los móviles que se meten al bosque que procesan allí con maquinaria cortan el mismo bosque procesan y se van o sea existen allí ahí mismo los aserraderos ingresando de manera portátil a los territorios Alberto perdona te quiero pedir algo porque has contado bien desde el 2014 pero yo te quiero pedir igual la situación con la que te encontraste hoy día y la situación de violencia tú lo has insinuado el otro día la gente de la ANI lo dijo de manera mucho más directa aquí hay elementos también de corrupción para que nadie vea los camiones que es lo que plantea María Candelaria tú no lo dijiste de esa forma no quiero atribuirte cosas que no dijiste pero obviamente un bus de carabinero cuidando ciertas faenas nomás y no la comunidad de alguna forma también lo planteaste entonces están esos elementos pero hoy día lo que tú ves tú que estás a cargo del orden público eres la mirada interior allá qué es estos actores que se han enriquecido sin causa lo llamas tú cómo operan los hechos de violencia tú conoces bien ese territorio entonces igual eso nos parece súper interesante cómo estas cosas se van combinando estos actores conté eso porque para mí es muy importante separar por lo tanto el supuesto conflicto mapuche y las comunidades que hoy día estamos retomando el trabajo con las comunidades versus los actores ilícitos de los cuales evidentemente los actores ilícitos podrán haber A, B de pelo rojo pero no comunidades no comunidades o sea porque aquí no comunidades son actores que se han involucrado y evidentemente se han involucrado en función precisamente del dinero o sea y ahí entonces nosotros terminamos el 2010 yo terminé el 2014 el 2018 con la provincia de Arauco de mayor auque turístico en Chile terminamos la provincia de Arauco con las compras públicas que Junaé obligadamente tenía que comprar el 5% al mundo agrario dos vocaciones productivas estructurales de la provincia de Arauco además de la pesquera la cuarta en la forestal y privada que no fue considerada por los actores ciudadanos pero que está considerada como actores fundamentalmente del desarrollo llegué el 2000 de nuevo ahora el 2000 recientemente la vocación turística una de las vocaciones turísticas de la provincia de Arauco se estructuraba nunca una vez compró pese al decreto existente de comprar obligadamente un 5% a las comunidades o a los campesinos nunca funcionó por lo tanto hoy día la vocación agroalimentaria de la provincia de Arauco desestructurada no se continuó con el mejoramiento camino compra de tierra y el trabajo con las comunidades cuento eso para decir entonces que cuando tú se desarticula el estado no sigue invirtiendo no fortalece los liderazgos del desarrollo comunidad de Mapuche y sociedad en su conjunto surgen nuevamente los líderes negativos que son los que entonces empiezan a tomar las vocerías en representación del territorio pero que cuyas vocerías están en función de cómo paran en negocio y eso es lo que ha pasado hoy día yo me encuentro entonces que muchos actores hoy día ya no son como antes que era el robo o la quema de un bosque sino que son articulados como organización para el ilicio y cuáles son los ilicios que están ocurriendo en la provincia de Arauco robo la madera robo de vehículos y droga eso es lo que está ocurriendo eso es lo que estoy denunciando hoy día yo la otra vez denuncié la droga o sea la robo madera hace unos meses atrás denuncié cómo estaba ingresando la droga por el mar por la ruta de 40 Kidico y veamos cómo está destruido Kidico desde el punto de vista del paro por la guerra de la provincia de Arauco alguien podrá decir pero no no consumen la droga en la provincia de Arauco por supuesto que no pero si yo sumo hoy día el robo de vehículos que es tremendo en la provincia de Arauco porque no solamente el robo de vehículos que se producen en el mismo territorio sino los vehículos que se roban de Santiago hay muchos vehículos porque la provincia de Arauco la están convirtiendo este grupo organizado en la bodega de la silicio la bodega para la droga y la bodega para el robo de vehículos donde los desarman y los trasladan hace una semana atrás se hizo una operación se encontraron 21 vehículos y 10 personas detenidas porque la provincia de Arauco tiene dos condiciones los protege el territorio que es inaccesible es complejo y los protege la transparentar el negocio ilícito a través de la causa por lo tanto levantan la causa para transparentar el ilicio y eso es lo que está sucediendo en la provincia de Arauco es lo que me encontré hoy día contra las estructuraciones económicas los liderazgos positivos bajoneados y al mismo tiempo digamos con organizaciones operando de manera absolutamente organizada como crimen organizado por eso se le nominó crimen organizado y yo pero el robo de madera ya escalada escalada o sea aquí lo tengo aquí decir escala industrial o sea aumentó significativamente el robo de madera de manera impune y por lo tanto requiere esa impunidad requiere una mirada transversal de ataque o sea no basta con detener el camión podremos detener un camión el carabinero podrá detener los camiones pero donde los dejamos los camiones por lo tanto detener camiones con madera robada la verdad que es casi una lata porque te servía un problema lo que tenemos que detener es el camión que está transportando el camión de que traer la plata eso es que tenemos que y eso es lo que hemos pedido que se investigue porque efectivamente uno hoy día se sorprende yo debo decir que me sorprendo recorriendo algunas comunas como está el enriquecimiento sin causa tú lo ves individuos con camionetas inmensas casas poderosas tres vehículos los hijos y me dicen bueno pero alguien tendrá que justificar de dónde sale esa plata alguien tendrá que justificar qué está pasando ahí por lo tanto hay que cruzar la información y eso es lo que se está haciendo cuando se constituyó el consejo contra el crimen organizado precisamente para habilitar para entregarle insumo y recursos a la fiscalía a impuestos internos a todos los actores que nos han pedido colaboración desde el punto de vista de aumentar recursos para que ellos puedan tener más recursos humanos más tecnología y también para que carabineros puedan ingresar hay que incorporarle eso porque si no atacamos el fondo la verdad es que la provincia se nos puede se nos puede convertir en un territorio sumamente complejo desde el punto de vista no solo de la violencia que hoy día ocurre recién hoy día ahora otro robo de vehículo el carabinero tuvo que dispararle al vehículo que arrancó lamentablemente una de las balas que le dispararon pasó de largo y le pasó la oreja a una adulta mayor entonces la provincia se le ha ido tomando estos este crimen organizado muy violentamente y hay que hay que enfrentarla y nosotros en mi calidad de delegado ahora hemos sido muy fuertes en denunciar públicamente así como yo les contaba al comienzo que yo iba sin carabineros a conversar con los grupos cuando tenían un reclamo y nunca tuve problema nunca fui con carabinero nunca y no tuve problema hoy día no puedo hacer eso hoy día yo no puedo llegar donde está ocurriendo su nexo como lo hacía en esa oportunidad conversar con esos grupos para decirle oiga porque no son porque detrás de ellos no estaba por lo menos una lucha social o un reclamo que a veces era justo a veces era injusto pero se podía igual arreglar había un camino de conversación había una demanda con cierta lógica y que permitía efectivamente resolverlo pero hoy día yo no puedo llegar a sentarme a conversar con esos grupos porque esos grupos me van a pegar el brazo digamos estimado delegado mira quiero pedir una presión de 20 minutos si me permiten colegas pero además para que lo bombardemos con preguntas porque creo que eso puede ser muy ilustrativo ¿hay acuerdo? ¿hay acuerdo? entonces yo quiero perdón Humberto que ha sido bien interesante lo que ha planteado pero me gustaría que los colegas podamos preguntarnos ¿cierto? y guiar ¿sí? yo quisiera hacer una pregunta bien concreta al delegado usted en su exposición manifestó porque había muchos personajes conocidos dijo que tendrían que justificar sus ingresos porque aparecen con bienes hacen ostentación de ellos pero no hay respaldo como justifiquen eso si me pregunto si usted ha hecho la denuncia respectiva de estos casos porque me parece de extranjera gravea que usted siendo el delegado presidencial de la provincia que saber si ha hecho esas denuncias porque usted es un funcionario público y usted tiene conocimiento de un hecho que puede ser que tiene la obligación de denunciarlo o presentar las querellas ante los tribunales si eso lo ha hecho si están determinadas esas personas y nos pudieran señalar que son esas personas algunos nombres porque esto como es público está siendo transmitido y se ha hecho esa denuncia de que hay personajes que usted conoce dijo señores ¿quiénes son esos personajes si usted ha hecho esas denuncias ante el ministerio público o la fiscalía para que se puedan investigar? lo que lo que lo que he señalado es que después se le ha llamado enriquecimiento sin causa es que evidentemente hay personas que uno las ve la observa y es que de conocimiento casi público y efectivamente la policía de investigación ha estado haciendo sus investigaciones esperamos que tengan resultados yo no he titularizado a nadie he dicho que necesito que se investiguen ciertas causas que uno observa y por lo tanto sería bueno que se investigara y eso es lo que se ha estado haciendo usted manifestó que había personas determinadas que tenían dos o tres vehículos usted sabe quiénes son esas personas tienen casas ostentosas tienen dos o tres vehículos yo los veo entonces si usted dijo eso es porque sabe quiénes son entonces la pregunta es si usted sabe quiénes son se han hecho las denuncias como funcionario yo sigo el procedimiento legal digamos en términos de informar lo que a mí me parece que está sucediendo importante para que se realicen las investigaciones correspondientes yo fui solicitado me dio el fiscal que yo fuera a declarar por ejemplo el tema la droga y fui al fiscal a declararse respecto digamos lo que yo tenía conocimiento sobre eso para que se indagara y por lo tanto he solicitado evidentemente que en algunos casos indague ciertas personas que parecen digamos que tienen alguna cosa que de alguna manera tendrán que transparentar digamos eso es lo hecho gracias gracias presidente sí la verdad es el delegado presidencial antes se llama el gobernador provincial que usted depende todos los servicios públicos de la provincia sabiendo lo que aquí se ha dicho en la vez pasada y ahora en el campeón de los palestarios que desde Cañete a Tirúa hay que unidad a esa manera clandestina digamos al alero de la carácter y además hacia adentro decían hay otros más una cantidad dado que usted es el jefe de los servicios públicos si le ha pedido a el puerto interno y a CONAF hacer el hueso aserradero las inspecciones físicas digamos para que efectivamente puedan las inspecciones físicas como para las inspecciones físicas vuelvo a repetir para que efectivamente saber si los papeles de esos aserraderos y la madera que compran es lícita o es ilícita y si el producto también es blanqueado o no de acuerdo a lo que nos dicen porque nosotros nos dicen pero usted como es el jefe de todos los servicios públicos debiera por lo menos impuesto interno y CONAF ir a a verlo yo quiero saber si ha hecho esa gestión si efectivamente esas gestiones se han hecho por eso que han habido procesos en algunos casos donde la policía de investigaciones ha logrado usar digamos la 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 investigación ha sido entregada a la fiscalía respecto a algunos casos sin embargo como lo señalé también una de las dificultades que tenemos es que impuestos internos CONAF y otros desde el punto de vista de sus facultades o recursos financieros o mayor tecnología o mayores recursos humanos se le hace muchas veces imposible hacer digamos todas las investigaciones por la cantidad existente y por lo tanto es por eso que en el consejo regional contra el crimen organizado el mismo subsecretario en presencia digamos ha estado aumentando precisamente los recursos a solicitud de lo que impuesto interno solicita como recurso humano tecnología etcétera para poder hacer efectivamente una persecución penal mucho más extista ¿no? por la cantidad precisamente de aserraderos tanto como en la carretera como también los que se meten dentro de la esa capacidad requiere más recursos de todo tipo y eso es lo que se está haciendo hoy día para poder hacer mucho más mucho más fuerte también la policía de investigaciones ha pedido en algunos casos la compra de vehículos blindados porque tampoco se puede de repente ingresar a algunos lugares digamos si la policía de investigaciones no lo hace con cierta seguridad y por eso también se le ha dotado de dos carros blindados y espero que se le entreguen otros más y a carabineros para que acompañen en algunos casos digamos para esos ingresos entonces ese procedimiento se está haciendo para efectivamente como les señalaba atacar a juicio nuestro el tema central que tiene que ver con este ilícito que está descomponiendo perdón estamos en estado de excepción en su provincia y con estado de excepción y todo no se puede resguardar a impuesto interno y a CONAF que vaya a hacer una operación porque en un día recorres el camino entre Cañete y Tirúa digamos y 15 por lo menos son 10 horas de trabajo fácil o sea no se puede el traidor es complejo los caminos tienen su complejidad los ingresos son difíciles cuando otros funcionarios de repente hacer un seguimiento de ese tipo con revisar papeles que no son tan fáciles a carabineros incluso también se le hace difícil a veces detectar rápidamente cuáles son la documentación falsa y no documentación falsa es por eso que ahora tenemos un programa de formación y capacitación fuerte que se le va a hacer a carabineros y algunas entidades públicas de tal manera de poder saber con mayor prontitud y celeridad a lo menos detectar digamos cuando un documento es falso o no y al mismo tiempo con impuesto interno están trabajando cómo incorporarle también ya se le incorporó la factura a lo menos un folio distinto pero incorporar otro elemento para que sea de más fácil lectura y por otro lado estamos trabajando en la mesa de la madera en la provincia de Arauco yo me reúno con las nueve empresas más con la con la con la institución que madre de las empresas forestales para generar también un sistema de control único que permita ingresar todos los camiones a un punto de control en el cual el sistema inmediatamente pueda leer de qué empresa viene de qué plenio viene porque cada empresa tiene su propio control pero si viene la CBC con su madera no sabemos si la misma forestal Arauco o si es de otra sin embargo si tuviéramos un solo control y eso estamos llegando a acuerdo de poder instalar algo así que permita entonces el camión que pasa y habría que instalarnos un lugar lo más estratégico posible que permita hacer el embudo porque si no los caminos pasan por todos lados que permita a lo menos que cada camión que pase pueda ser leído rápidamente en ese control de dónde viene qué predio con qué madera cuánto tenía ese predio de otra manera que el control sepa si ese camión viene con madera del predio A pero en ese predio A ya está pasaron todos los camiones que en realidad sumaba la cantidad de madera que tenía ese predio algo pasó aquí en algún lado en eso estamos trabajando para poder efectivamente tener ese control también que sea un poquito más efectivo al final a lo menos el embudo hacia donde van camino a los puertos o hacia algún otro lugar donde van a entregar la madera sí buenas tardes a ver junto a Flor y a Miguel fuimos gobernadores en las provincias yo en el caso Mayeco Flor en Arauco y no pero es que en el periodo que estuve yo Miguel en Cautín Flor en Arauco y yo en Mayeco y concuerdo que la situación de poder conversar no es cierto poder dirigirse a situaciones complejas ha ido cambiando por lo menos la percepción por lo menos nosotros podíamos acceder y si no es cierto con algunas dificultades pero siempre estaba la posibilidad de poderlo hacer yo no sé si hoy día si fuese yo delegado presidencial lo pudiese hacer en la provincia de Mayeco que la conozco bastante bien y conozco a su gente no lo sé no lo sé lo que me dice usted en realidad hoy día no es fácil llegar a cualquier lugar y poder conversar con la franqueza que se conversaba hace algunos años atrás a veces uno y es una limitante que tiene uno como representante no es cierto de un gobierno en una determinada localidad una determinada provincia hacer lo que uno estime necesario porque uno recibe instrucciones desde el nivel central que lo limitan y que si uno las incumple incluso puede poner en riesgo una política que lleva el gobierno desde el nivel central si usted pudiera entregar aquí una recomendación una receta como va a poder salir adelante ¿cuál receta daría respecto a la situación que se vive hoy día? porque uno tiene una evaluación tiene una forma que a lo mejor no puede compartir con el nivel central pero si uno está ahí es porque conoce la realidad y ¿qué haría si pudiera tener la libertad de poderlo hacer para buscar una solución a este tema? o sencillamente no tiene solución cuando conté al comienzo que yo podía llegar a hablar con los que estaban encapuchados cuando me tomaba una carretera o un predio todavía había cierto llamémoslo así no es romanticismo pero había una había una había una causa que podría ser injusta o justa pero pero había una causa que permitía sentarse a buscar solución eran encapuchados que algunos estaban enojados porque los tenían pega porque los tenían esto pero podía uno llegar a conversar con ellos y establecer una relación de conversación porque detrás de eso no estaban pensando en ilícito estaban pensando uno podía estar como le digo en acuerdo o en desacuerdo pero podíamos conversar hoy día si podemos llegar a conversar con las comunidades sin ningún problema nosotros Puerto Choque San Ramón Tirúa etc no hay problema en llegar el punto está que los encapuchados que aparecen que los atacan incluso también a miembros de las comunidades son precisamente aquellos que quieren que no intervengamos en el territorio porque están cuidando el negocio robo madera droga y robo de vehículos mucho robo de vehículos eso es entonces lo complejo es cómo atacamos a pandillas organizadas cuyo único norte es el delito y el ilícito ninguna causa de ningún tipo y por tanto esos como no tienen causas y por tanto son personas incluso algunos deben estar financiados es que a ellos les importa un pucho y ese es el riesgo por tanto el riesgo son los grupos que se mueven al interior y generan estos estados de violencia ¿cuál es la tarea? el estado tenemos que seguir interviniendo y fortaleciendo la inversión pública en todo el territorio con las comunidades lo primero para que vayan surgiendo nuevamente los liderazos positivos que los liderazgos positivos se anularon en el territorio se anularon porque como no hubo inversión quedaron abandonados no hubo más descompra de tierra no hubo más mejoramiento de camino la vocación productiva se murió etcétera y se empobrece el territorio los liderazgos negativos se los cobran tenemos que volver a invertir para que se levanten las comunidades esos liderazgos positivos porque cuando lo logramos hacer en su oportunidad logramos empujar a aquellos actores del ilícito entonces una primera tarea el estado tiene que intervir con mucha fuerza en función de la inversión pública eso es lo que estamos haciendo segundo efectivamente tenemos que atacar con mucha fuerza con mucha claridad la denuncia respecto a estos ilícitos tenemos que generar en la ciudadanía la construcción de una masividad en torno a la seguridad y a la paz tenemos que hacerlo con la ciudadanía también construir con la ciudadanía para imponernos al miedo porque estos actores juegan con el miedo pues atacan en un lado atacan en otro generan delincuencia por un lado para generar los miedos porque así se construye la delincuencia se ampara bajo el miedo tenemos que atacar el miedo y para el miedo para atacarlo hay que volver a reorganizar a la sociedad la sociedad que quiere paz y que quiere tranquilidad y que quiere probar eso y tercero evidentemente un ataque frontal policial a aquellos al ilícito y por lo tanto hacer persecución penal y meterlos presos eso es lo que tenemos que hacer y por eso se está fortaleciendo carabineros se está fortaleciendo investigaciones se está fortaleciendo el ministerio público de tal manera de acumular las pruebas suficientes para dejarlos donde tienen que estar y especialmente a quienes porque hasta el momento a veces detenemos al chofer del camión ¿no es cierto? detenemos pero tenemos que llegar a detener a este que está ingresando la madera a los puertos que está ingresando la madera donde está generándose los dólares que se señala que señor López aquí a esto este es el grupo que tenemos que atacar esto que están se han hecho ricos a costa del sacrificio del territorio y que han usado la causa y han usado las comunidades entonces ahí tenemos que hacer una persecución policial investigativa de inteligencia jurídica y de la persecución de los tribunales de tal manera que efectivamente la acumulación de pruebas nos deje donde tiene que estar ese ataque tiene que ser frontal al flujo del dinero por eso le hemos llamado nosotros tenemos que seguir la ruta no solamente la ruta de la madera sino la ruta del dinero y ahí apuntando a ese grupo que es el que está sosteniendo el ilícito creo que podemos ganar la batalla para replicar podríamos decir a la luz de lo que usted señala de que estos grupos o urbúsculos no sé el nombre que darle que no necesariamente puedan pertenecer a comunidades tienen capturada la causa mapuche la ocupan como una especie de escudo protector frente a estos ilícitos y teniendo presente que muchas de las demandas del pueblo mapuche son absolutamente legítimas y que la ocupan reitero como una especie de escudo protector o la tienen capturada justamente para ocuparla para proteger su acción ilícita si yo lo que señalo es que tienen dos tipos de amparo el territorio les permite digamos el ilícito les permite el robo de vehículos y esconder los vehículos desarmarlos se les permite ¿por qué? porque como es territorio de conflicto y disparan estos grupos por tanto entrar es más difícil por tanto nos ampara el robo y por tanto el territorio los ampara y además blanquean su ilícito a través de la causa mapuche por tanto el concepto de causa mapuche les permite blanquear el ilícito y eso es lo que hace gracias presidente si coincidimos bueno bueno sí con Humberto nos conocemos hace mucho tiempo fuimos gobernadores él llegó después de que estuve yo y dice que dejó la provincia pero todos los picos altos así que yo lo felicito y sé que no lo hace por soberbia ni mucho menos porque su personalidad no es así pero hay alguna cosa que yo no comparto obviamente no voy a entrar en eso no es la idea acá en la comisión pero sí reconozco que tiene una muy buena capacidad de negociación de conversación y lo que he relatado es tal cual porque hoy día la situación ha cambiado absolutamente en la provincia absolutamente todos podíamos circular antes era más fácil todavía cuando estaba yo era muy escaso eran todavía usurpaciones las tomas muy todavía incipientes y ahí estuvo la visión que no se percató el gobierno que haya sido de lo que podía llegar a ocurrir porque no se le dio la importancia que tenía esa situación eso es tal cual nadie tuvo la visión de ver que en 20 años más 12 20 años ya o 15 iba a ocurrir lo que hoy día está ocurriendo y se generó ahí un estado una inexistencia de estado derecho para qué vamos a entrar en eso nuevamente yo solo quiero decir que que bueno esa esa brillante gestión ojalá se pueda repetir ahora y que pueda ayudarnos yo voy a ser la primera en felicitar si esto se logra revertir y lo he dicho en todos lados al gobierno en fin a lo cual tengo poca esperanza también tengo que decir pero no vamos a entrar en eso porque aquí vamos a hablar de robo de madera crimen organizado por eso más allá de las causas y que bueno que se separen y yo creo que ahí coincidimos que se tomó el crimen organizado se tomó la causa para tapar ampararse en ello y que es muy distinto entonces ahí yo no tengo si bien comparto que se han quebrado las confianzas que falta liderazgo que hay que hacer una inversión que es lo que el gobierno plantea como plan de buen vivir que yo creo que eso hay que hacerlo con o sin violencia porque las brechas estructurales en nuestra provincia están desde mucho tiempo por lo tanto no es lo que va a resolver el problema aquí es un problema estrictamente de seguridad policial y de persecución del dinero como bien lo han dicho y por eso me voy a concentrar en esas preguntas en relación alguien lo dijo Miguel me parece las querellas cuántas querellas han presentado desde la gobernación y qué resultados han habido y también quiero saber cuál es la delegación de funciones que le otorga señor delegado la delegada regional o sea qué grado de facultad de autonomía tienes en base y lo digo positivamente porque sé que te voy a tutear puede hacer un trabajo que te da digamos en base al conocimiento un aporte entonces qué grado de comunicación hay ahí si tienes como digo esas facilidades porque precisamente y esto es lo último ustedes son los encargos representan al gobierno al ministerio del interior y a mi modo de ver donde tiene que estar un enfoque pero muy fuerte precisamente es en las policías que hay que darles respaldo apoyarlas y quiero preguntar en ese sentido cómo han estado trabajando en la validación hacia el trabajo que hacen y a fortalecerla y en ello un punto muy importante es que se descentralice por ejemplo la COP que está ahí en Quillaitún nosotros necesitamos que esté eso desplegado hacia los otros territorios lo que pasó en Contulmo o sea en esos lugares tener a lo menos un centro un brazo de lo que está en Quillaitún para que puedan llegar más rápido a los llamados o sea estoy ya viendo el hecho cuando ocurre el hecho más allá de la prevención pero para la reacción en el momento poder concurrir de manera más oportuna más rápida y que tiene que ver con cómo se configura y se aplica el estado de excepción que es lo más o menos coincido con lo mismo que tiene que estar no solo en las rutas porque creo que hay o sea no creo estoy convencida que esa es una forma de mostrar que también estamos haciendo un control que hoy día insisto la prevención es lo que debemos llegar a eliminar el delito el rodo de madera pero cómo reaccionamos para que no ocurra que no haya más Carlos Grólmus ni Segundo Catril en fin entonces llegar de manera más rápida más eficiente en temas de las policías Fuerzas Armadas y la fiscalización porque un delegado no se puede poner un control aquí lo dijeron también en los accesos de la provincia permanente 24 horas y con un grupo importante de policías no dos solamente si estas personas andan con las armas que son mucho mayores que las que usan las policías entonces pero que sea 24 7 porque si no pasan en la noche oye bueno no sé si hay mucha información que esta oficial tiene que estar en los ministerios públicos en los juicios uno no puede decirlo porque es irresponsable hay que hacerse cargo lo que uno dice sería digamos entonces hay información de que no esto se esperan las horas en que no están las policías y circulan estos camiones entonces ese yo creo que es un desafío tremendo y se puede lograr poner controles permanentes o sea no hay espacio para que entren ni salgan o sea solo tendría que ser mi enfrentamiento y para eso si ellos saben estoy hablando de los delincuentes que están con la preparación suficiente las policías para enfrentar no van a atreverse yo creo que aquí es un tema demostrar que nosotros tenemos más capacidad porque hasta ahora estamos demostrando que tenemos menos capacidad porque ellos nos han ganado los delincuentes y los terroristas voy a decir porque yo creo que en eso no hay que cambiarle el nombre a las cosas muchas gracias por su intermedio señor presidente por su intermedio también presidente cuando cuento que terminamos el 2018 de esta manera parte de la base que viene un precedente en su vida yo recibo una provincia que me permite efectivamente llegar al otro al ese entonces te sumo en esa en esa en esa acción no 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 la desconozco digo digo que terminamos porque efectivamente comparto contigo en términos que lo que había era este proceso digamos de a los más en este modelo de desarrollo que criticaba a los sectores más duros a los más lo que hacían era quemarte bosque nosotros quemábamos un bosque ese era como el atentado mayor que había en los grupos a la pregunta nosotros le hemos denominado nuestra estrategia la estrategia la ruta del desarrollo la ruta de las emociones y la ruta de la seguridad creo que las tres son una una acción virtuosa primero la ruta del desarrollo efectivamente la gente tiene que percibir de que el crecimiento del territorio les permite salir por sí mismo adelante y eso significa focalizar nuevamente todas las acciones productivas fomento productivo mejor todo lo que tiene que ver con dos el tema de también la ruta de las emociones las emociones positivas porque hoy día la ciudadanía tiene miedo está terrorizada uno va a cualquier comuna y prácticamente hay un asalto que a veces es común nunca lo vamos a poder evitar pero las personas sienten que ya les llegó la delincuencia total les abarcó toda la comuna y esa es una sensación que genera percepciones emociones muy complejas y por lo tanto tenemos que modificar esas emociones y esas emociones no se modifican con la voluntad de un gobierno otros se modifican por los propios actores de la ciudadanía y eso significa trabajar con la ciudadanía para articularse en función de todos contra la delincuencia todos por la paz digamos ese es un camino y eso estamos trabajando y el tercer camino es el tema de la seguridad a lo que señaló usted diputada y es que efectivamente nosotros la primera gran tarea que tuvimos fue que la ruta 160 la ruta P72 y la ruta P60 que es la que una en Tirúa y la otra con con Tulmo teníamos robos de vehículos permanentemente de camionetas etcétera y al mismo tiempo los vehículos que transportaban no los insumos las mercaderías al sur y por lo tanto ya estábamos con alto riesgo de desabastecimiento de que nadie quisiera llegar por lo tanto no teníamos ni abastecimiento no teníamos redes las redes no es cierto telefónicas etcétera por lo tanto nuestra primera gran tarea fue cómo liberamos la ruta de tal manera que se volve más segura y por lo tanto la primera operación que se trabajó con el tema del estado de excepción fue liberación de la ruta protección de la ruta y garantizar seguridad en la ruta para que la gente transite tranquila eso creemos que nosotros que lo hemos logrado hoy día uno puede transitar por la ruta sin ningún problema no hemos tenido más robo de vehículos en la ruta es más las propias comunidades han rescatado los vehículos que se han robado al interior de miembros que pertenecen a algunos de sus territorios las mismas comunidades las mismas comunidades con las cuales yo he conversado en otra época que eran las duras de la época pero que eran las duras digamos que eran duras por sus reivindicaciones pero que hoy día son víctimas y por lo tanto dicen oye paremos la cuestión eso hoy día se ha despejado ¿cuál es el problema que teníamos? efectivamente tenemos un problema que denominamos los tiempos de reacción y los tiempos de reacción tenían dos problemas el tiempo de reacción tenía uno porque efectivamente el COP está instalado en Los Álamos y moverse un grupo de policías del COP a Tirúa son 100 kilómetros desde Los Álamos a Tirúa son 100 kilómetros y de Los Álamos a Conturmo son 65 kilómetros bueno entonces esos tiempos de reacción eran muy complejos porque además de estar lejano los vehículos que tienen que son los mowers se mueven a 50 kilómetros 60 kilómetros en carretera por lo tanto son dos zonas entonces el tiempo de reacción era muy complejo cuando nos ocurrió un evento entonces como empezamos a rescatar las rutas evidentemente esto se mueve la delincuencia se mueve se va moviendo el territorio va golpeando en algunos lados para producir efectos en función de su bueno muchos de esos hechos que ocurren en un lado espamparar insisto muchos de los eventos que suceden en la provincia no todos son provocados además por determinados grupos hay peleas internas el otro día enfrentamientos varios heridos bueno peleas entre entre peñis de algún lado etcétera que se pelean por alguna cosa y en otros casos tenemos atentados en los cuales tenemos que investigar los vías si efectivamente fue una quema fue un atentado o fue o fue un seguro en busca de un seguro para hacerlo así tendremos que investigar todas esas cosas entonces siempre tenemos mucho cuidado en decir atentados al tiro producto de estas cosas sino que pedimos una investigación correspondiente que permita saber si efectivamente fue atentado si no fue atentado quién se lo adjudicó quién no se lo adjudicó y saber acercarnos lo más posible digamos al evento entonces ahora lo que dijimos lo que tenemos que hacer es acercarnos a los tiempos de reacción más rápido para eso es lo que está haciendo el gobierno en la compra de vehículos policiales que son 4x4 que corren a velocidad de ciruganía que pueden ingresar a los lugares digamos los terrenos rurales por lo tanto con mayor velocidad para poder perseguir efectivamente poder pillarlo ojalá en fragancia y ahora hemos acercado unas dos bases una base en contulmo que ya está instalada está instalada en el retén de carabineros de contulmo está instalada una base de la marina y otra base que está moviéndose en tirúa en las dependencias del COP que tiene también en tirúa uno más pequeño y ahí nosotros tuvimos que conseguir hacer mucha gestión para conseguirnos la habitabilidad de los marinos porque tienen que dormir tienen que comer por lo tanto conseguimos dormitorios contenedores dormitorios contenedores para comedor y para baños y por lo tanto ya están instalados en contulmo lo que nos permite por lo tanto estar más cerca de la franja donde se produce en Chichanchán que generalmente es en Chichanchán y en el sector de contulmo más la base de tirúa más la de los álamos nos permite tener mayor capacidad de movilidad y al mismo tiempo lo que se está haciendo ahora con la armada es efectivamente un poco lo que usted dice diputado instalarse empezar a instalarse en los lugares en los cuales sabemos que de una u otra manera se produce de hecho como el caso de Trongol Alto que es donde se produce la pata de gallina en el sector tú te conoces para arriba que salen hacia Angol que salen a Centajuan de cerrar por otro lado de tal manera de poder cerrar esos círculos exactamente en la provincia y por otro lado en la provincia como te digo las bases dos bases ya instaladas en el sector con los sur lo que nos va a permitir por lo tanto reacciones más rápidas como el caso hubiera estado la marina allí o carabineros con mayor capacidad y hubiéramos tenido los vehículos los habríamos alcanzado a atrapar porque la verdad que incluso los carabineros que llegaron al caso de Cristian al Molino llegaron rápido pero no tenían las los elementos digamos más blindados como para poder enfrentarlo entonces hubiéramos estado más cerca por eso se instaló allí yo creo que ese va a ser una buena una buena capacidad ambas cosas el equipamiento de vehículos más las bases creo que vamos encerrando un poquito más ahora si uno empieza a observar se están reduciendo los grupos la CAN por ejemplo desapareció de la provincia la CAN está más dándole a la Ucanía se está yendo para los ríos ¿por qué? porque nosotros hemos sido muy claros en términos de la persecución pública o sea no nos tiembla la mano para denunciarlo lo que están haciendo y le hemos dicho que lo estamos persiguiendo el señor me acusó de que en realidad lo detuvieron ese día a partir de una entrevista que me hacen en la mañana y dice bueno me detuvieron justo cuando el delegado estaba diciendo por tanto él dio la señal para que me detuviera la verdad es que no tenía la menor y tú a ti te contas que esa cosa no te la señalan cuando va a ocurrir un hecho como eso pero bueno será lo que quiera decir pero sí tiene razón algo lo estábamos persiguiendo sí lo estábamos persiguiendo y públicamente porque efectivamente la gente lo que necesita es la provincia de Araujo como territorio como estos es que las autoridades digan lo que tienen que decir de manera clara la gente quiere que te defiendan y por tanto nosotros lo estamos haciendo y creo que nos está dando resultados en la coordinación que tenemos con la armada con carabineros con la policía de investigación que está haciendo un buen trabajo allí querido delegado yo te quiero agradecer te digo querido porque son ¿eh? ¿está bien? ¿sí? ¿quieres? es la última perdón ¿quién más pidió? sí, lo digo por la hora yo les pido que preciso ambas Erika y Erika y María Candelario no solamente como si me lo puedes comentar ahora si no lo puedes hacer en algún momento que podamos estar en el nuevo presupuesto que se discute hoy día en el presupuesto nacional hay 403 mil millones de pesos de inversión pública que va al plan Buen Vivir para ti es ¿cómo evalúas esa inversión en relación a afrontar la problemática que existe en la provincia de Arauco de la zona de Rezago? ¿ya? y es tú hablaste de seguros yo me puse ahí me imagino que son seguros contra incendios no sé pues se me se me encendió la lamparita y no estarán a lo mejor ahí algunas empresas que provocan incendios para recuperar para que los seguros puedan llevarse a cabo lo otro es tú hablabas sobre hacer un catastro de los camiones yo creo que las empresas que trabajan allá como la CMPC lo que es Arauco lo que son los otros deben tener una relación de cuáles son los camiones que trabajan con ellos me imagino entonces yo creo que en base a ese a esa a esa relación que tiene la empresa con la con esta empresa digamos de transporte hubiera ahí algo que se pudiera resolver en el tema de cuáles son las empresas que entran con digamos la madera legal y la que no puede ser ilegal no sé si me entiendes eso y lo otro creo que también hay que ver el tráfico de armas porque también creo que es importante porque no puede ser que organismos o estos grupos de delincuentes manejen armas de alto calibre que solamente la puede manejar la fuerza armada en este caso el ejército entonces yo también creo que ahí debería ver cómo se busca cómo se relaciona también el que aparezcan armas porque no nos olvidemos que dentro también de la fuerza armada hay funcionarios que han vendido armas o en su efecto también han entrado incluso ahí mismo a las armerías a robar las armas entonces yo creo que también ese es un punto que pudiera verse eso nomás presidente muchas gracias presidente por su intermedio saludar al delegado bueno ya nos había saludado al principio pero igual no está de más volver a a darle mis saludos creo que ha sido una muy buena exposición respecto a lo que sucede en la provincia de Arauco sin embargo igual me quedan algunas dudas con respecto al tema de los camiones que se van que llevan madera y todo esto ahí todavía está esa incógnita que claramente no lo va a responder usted ahora ni mucho menos nadie en este minuto si no me imagino que ya estaría en las investigaciones y las personas que están detrás de todo estarían detenidas presas o debería haber algo al respecto tampoco me gustaría culpar de todo al señor Yaitur porque no creo que sea él quien tenga la capacidad de poder sacar miles de camiones de los fundos que están hoy día siendo parte de este proceso de robo de madera porque además él igual ya está preso entonces ¿cómo? o sea si ya está preso deberían ya acabarse los robos de madera y eso no ha sucedido y no va a suceder tampoco hay que considerar que el crimen organizado no se levanta de la nada o sea usted mismo lo viene mencionando el año 2014 pasaba a un tema totalmente distinto pero todos sabemos que el crimen organizado no surge en siete meses no sale de la nada como el conejo del sombrero de un mago estos son años y años y años de no fiscalización y de no denuncia y de hacer una práctica sistemática que se va volviendo parte de una cotidianeidad y eso yo creo que es lo grave que esto no se haya parado a tiempo porque hoy día lamentablemente nos encontramos con una situación que es terrible para todos pero que así como no se levanta de la nada en siete meses tampoco se va a quitar de la nada en siete meses y quizás tampoco en cuatro años yo creo que en ese sentido igual hay que ser bien claro lo importante es que ahora se está haciendo lo posible para y lo imposible también para poder contrarrestar esta situación y para que el día de mañana podamos decir si hicimos algo contra el crimen organizado si hicimos algo contra el robo de la madera y esta misma comisión ya responde a esa necesidad de hacer algo en todos los frentes no solamente desde el ejecutivo no solamente desde el ministerio público y no solamente desde el parlamento que son los tres poderes del estado que nos conformamos nosotros o sea hoy día hay una necesidad del estado en sí de hacerse cargo de esta situación y se está combatiendo desde los distintos frentes yo creo que eso hay que destacarlo hay que decir las cosas como son también si mucho nos gusta criticar pero también hay que ver las cosas que son positivas así es que primero felicitarlo por la labor que están haciendo y que cuenten también con todo nuestro respaldo al menos desde acá para poder seguir adelante desde esta perspectiva quiero hacer el nexo con respecto a los consejos de seguridad de la sociedad civil o COSOC porque me parece que es importante vincular a la sociedad civil en estos casos sobre todo de crimen organizado y ahí era la pregunta que yo tenía personalmente si es que usted ve algún futuro en estos COSOC para desarticular el crimen organizado y si en caso de que si ve algún futuro en esto en tanto robo de madera o cualquier otro tipo de crimen organizado porque sabemos que el robo de la madera no lo es todo o sea acá hay distintas formas también de crimen organizado que no solamente se centran en la Araucanía en Arauco en Bio Bio sino a nivel nacional el crimen organizado es una realidad a nivel país y eso igual hay que dejarlo claro pero si usted ve que hay algún futuro en estos COSOC la delegación presidencial ¿tiene acaso las facultades para asistir incidir y formar más COSOC en caso de que esto cumpla un rol en la desarticulación del crimen organizado y y claro así como en cualquier otro tipo de crimen organizado durante este tiempo y si tiene alguna noción de quizás fechas o no sé si fechas como exactas pero si al menos periodos de tiempo me refiero con esto metas en cuanto a corto mediano y largo plazo o sea yo creo que igual debiésemos enfocarnos un poco en eso muchas gracias señor presidente a ver lo primero para volver a ratificar lo que creo que es necesario lo que nos queda claro en el territorio es que el tema del crimen organizado no está vinculado a las demandas de las comunidades mapuchas no existe el conflicto mapuchas existe las comunidades con las cuales hay demandas legítimas que tendrán que resolverse en algún momento pero que siguen en su curso y en este otro grupo es un grupo de distintas índoles llámese como se llame que son delincuentes para clarificar que hemos detestado delincuentes delincuentes algunos con cuello de corbana que se están haciendo empresarios otros que ganan pata entre medio ahí hay una cadena que hay que cortar en el caso del del señor lo que yo he señalado es que yo nunca conversé con él cuando trabajamos con las comunidades incluso de su sector nunca las comunidades lo incorporaron como parte del liderazgo nunca 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 se hubiera llegado pero nunca llegó a las comunidades por lo tanto no representaba al parecer las comunidades de su propio sector y por lo tanto eso es lo que dije al comienzo y respecto digamos a lo que señalé posteriormente sus detenciones era para clarificar que en realidad había habido un trato de él que no era no era real pero bueno pero son sus dichos que tenían que poner digamos yo no lo vinculo a ninguna otra cosa que son sus propios dichos respecto al tema del trabajo con la ciudadanía efectivamente nosotros somos convencidos que se tiene que lograr por una razón muy simple porque porque así como denunciamos en un tiempo el robo de la madera como un riesgo que iba a ir creciendo que si no se paraba la verdad que yo quiero decir que en ese tiempo no agarraron repoco usted presidente conversamos mucho en ese tiempo y el intendente de esa época que también fue el que empujó el tema pero pero Flor en fin que le conocía pero no como que no no era como era como de repente me decían que tan loco como el robo de la madera como el gran problema de la provincia claro porque 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 se hablaba del pueblo mapuche entonces no es el conflicto mapuche todo el mundo tenía una mirada que era el conflicto mapuche y dije no hay que separar pero hoy día creció tanto la bolita que hoy día es muy grande entonces hay que atracarlo con la sociedad civil también porque lo que está ocurriendo con la sociedad civil lo que estamos viendo es que se está movilizando la ciudadanía con sus lienzos ruta a las municipalidades a reclamarle al alcalde o a la alcaldesa diciéndole pónganos más seguridad van transitando hacia la delegación pidiéndole digamos más seguridad más atención al parlamento pidiendo más seguridad y por tanto vamos a terminar con la ciudadanía demandándonos a todas las instituciones del estado pública etcétera demandándonos seguridad y detrás de ellos tal como pasó con el robo de la madera van a venir los que están en el ilícito empujando la ciudadanía contra el estado que no resolverá los problemas y hay que hacer el juicio nuestro tenemos que hacer girar ese lienzo entre todos juntos y lo que estamos haciendo en la provincia de la OCO todos juntos con nuestro lienzo atacando al criminalizado los delincuentes para allá hacemos todos juntos y por eso que estamos diciendo tenemos que construir efectivamente no tenemos las facultades porque existe por legalidad las instituciones de seguridad que están bajo la ley de la municipalidad pero si lo que estamos haciendo con la municipalidad es creando los comités de seguridad barriales o en los territorios rurales que permite efectivamente a partir de sus propias especificidades de delitos que tienen su sector podamos atacarlos juntos y ver cómo implementamos entre educación operativo cultura inversión toda una acción que permite efectivamente el territorio eso es un poco lo que estamos haciendo de tal manera que efectivamente la ciudadanía sienta que hace más nuestro público te quiero agradecer la presencia la larga exposición que creo que es clarificadora creo que hiciste algunas aseveraciones que a muchos le hicieron sentido creo que es importante esta división de la situación respecto de comunidades con ese crimen organizado creo que eso es valioso creo que uno de los aportes que ha hecho esta comisión es separar esos elementos que aquí hay cuello y corbata que aquí hay que seguir la ruta del dinero que aquí hay elementos de corrupción y bueno hay otras conclusiones a las que obviamente tenemos que arribar y dar algunas indicaciones agradecerte la presencia agradecerle a todos los colegas igual la paciencia y su capacidad de participación y de concentración en esto de verdad muchas gracias a todos y por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión esta se levanta de la presente sesión de la presente sesión de la presente sesión de la presente sesión